Saludos general, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Madrid, bienvenidos al Madrid Arena, bienvenidos a las finales del Vuelve a Madrid Open, la tercera prueba de la temporada en el circuito Wolfa del Tour, busca campeonas y campeones y se lo vamos a contar aquí en la sintonía de gol. Abre fuego el cuadro femenino, Pati Yaguno y Elia Matriain frente a Marta Ortega y Bea González, un super partido que vamos a comentar con la sapiencia, con la historia, con el ojo crítico, con el analista de lujo que es toda una leyenda del pádel, como el gran Sebastián Luinerone. Seba, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Lalo, preparados ya para partidazo. Vamos a la zona de banquillos junto al cristal y al metal, ahí está el inalámbrico de Wolfa del Tour para acercarnos la opinión de los entrenadores y entrenadora, él es el gran Nacho Valencia Palen, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días, no tenemos público esa puerta cerrada, pero lo sentimos muy, muy cerca porque el espectáculo sigue siendo el mismo, sigue siendo el espectáculo del mejor país del mundo y por eso yo estoy con una de las mejores entrenadoras del planeta, con Neki Berbi, con la brasileña que prepara a Pati Yaguno y a Elia Matriain. ¿Qué tal? Muy buenos días, Neki. Muy buenos días, Nacho, hola a todos. Bueno, ayer a los jugadores les pediste picante, les pediste atrevimiento. A Pati le dijiste, Pati, no solo vale con ser la mejor defensora del mundo y con ser una jugadora que hace maravillas en la pista, tienes que ir a por ellas. Fueron a por ellas, ganasteis a la pareja que opta al número uno del mundo, a Marta Maragui y a Paulista María. Sí, el talento es una de las cosas importantes que hay, pero luego hay otras partes que son muy importantes, ¿no? En un jugador y en una semifinal y en cualquier partido como está hoy en día en el Padel, en el Padel Tour. Entonces, yo digo, Pati, no las deje jugar, estate firme, vamos con esa agresividad mental. Él tiene que estar inteligente también y los partidos hay que ganarlos, hay que entrar con esa mentalidad porque si no al final no sirve talento. El talento solo no sirve. Pues muchas gracias, Neki. Las finales no se juegan, se ganan. Así que muchas suenas. Muchas gracias. Ojalá sea así. Las palabras de Neki Berbic, de la preparadora brasileira. Vamos rápidamente a recabar la opinión del hombre que va a estar sentado en la silla de los nervios junto a Marta Ortega y a Beatriz González. Hay muchos récords de precocidad en el juego que se pueden batir. También una sequía que puede llegar a su fin. Bueno, enseguida lo vamos a contar antes con el hombre que va a estar junto a Marta Ortega y Bea González. Está ya, Nacho. Aquí estamos con Carlos Pozzoni, preparador de Martita Ortega y de Bea González. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, va a ser un partidazo. No sé si viste el partido ayer de Pati y de Eli, pero hicieron un partido brutal y muy agresivo para vencer a Paula y a Marta Marrero. Y vosotras posiblemente en vuestro mejor momento de la temporada, siendo muy fiables, eficaces y encima una pareja con muchos tiros como la vuestra. Sí, bueno, sí. La verdad que tenemos una pareja en frente muy consolidada, con muchos años jugando juntas y bueno, nosotros estamos empezando el camino. Y buscando, bueno, más o menos el juego que estamos mostrando en este torneo, ¿no? Mucha tranquilidad, definiendo bien, tratar de jugar nuestro padel. Y bueno, yo creo que en este torneo se nos dio, hemos jugado bien y bueno, hoy esperemos hacer una buena final. Bueno, Carlos, te dejo. Ya tienes a Martita ya preparada en el banco. Muy bien, muchísimas gracias. Está todo preparado para que esto se empiece a mover. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta porque esto es World Padletour. Aquí hay esta letra que me byUS Tesla del bolo. Estoy haciendo un trabajo personal. industrie de Baraia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La número uno es Marta Marrero que junto a Paula José María litera la race toda vez que el ranking permanece sigue congelado en lo que llevamos de temporada 2020. Vamos a tener una nueva pareja ganadora en esta tercera prueba. ¡Duelo inédito! ¿Por dónde crees que pueden ir las claves Eva Nerone para llevarse este partido? Porque el duelo este pasa por dos estilos diferentes, ¿no? Si justamente Neki es capaz de pedirle a Patty y a Eli que sean más valientes, que arriesguen más, es porque ellas saben que tienen una base sólida donde pueden construir su juego y de ahí permitirse ser un poquito más agresivas. Por el otro lado, tenés una Bea y una Martita que disfrutan mucho jugando muy rápido y sobre todo cuando las cosas le salen bien, evidentemente. Pero si pueden imponer un poco de ese estilo de juego, de ese estilo de juego rápido, creo que la que le puede sacar muchísimo partido es Bea. Ahí está precisamente Bea González. Es Eli a Martín que suelta el brazo, el bloqueo de Marta Ortega. Madre mía, qué bola quiso pescar Marta Ortega, se le marcha directamente al cristal y esto está 15-0. Y empieza el partido, Lalo, fíjate, con un tiro que no acostumbramos a ver mucho, ¿no? Con un remate de potencia de Eli, pero es en ese perfil de hormigas coloradas que tienen ahora que van buscando picar un poquito más. Es ese perfil de que las ha llevado hasta aquí a Pati Yaguno y a Le Madre después de hacer semifinal en el anterior torneo en el Estrella Dan Open. Celebrado en ese mismo escenario. Bien, Bea González ahora tomó la salida antes de tiempo Pati Yaguno. Y define la malagueña Beatriz González que tiene a tiro, si consigue el título, el récord de precocidad como ganadora de un Open o un Master en World Padel Tour que tiene Marta Ortega junto a Ariana Sánchez, el logrado en el Open de Santander. El torneo que abrió la temporada 2017. Y precisamente Lalo es la primera final de Bea González y si gana le quita la precocidad a Marta Ortega y a Ariana Sánchez que vencieron en Santander, ¿sabéis quién? A Pati y a él. Sí. A Pati Yaguno vaya por tres de Patricia Yaguno. Fielinski. Acaba de dejar su tarjeta de presentación. Obviamente Neki Berbic aspira a que hoy Pati Yaguno sea esa Pati Yaguno mágica, inventiva, imaginativa, impredecible. Cuanto más creatividad pueda poner al servicio del juego van a sacar muchísimo beneficio tanto Pati como él y de eso. Porque lo que no hay ningún género de duda en señalar, Seba, estamos defensivamente hablando ante... Puede ser la mejor pareja del planeta Pati y él y... Sí, son como las más pesadas, ¿no? Por llamar de alguna manera entre poética y literal. Ahí está Marta Ortega en la bancada de pared. Toquea a Pati Yaguno. Bea González que no le quiere perder la cara a la red. Yaguno se cruza Marta Ortega. Yo creo que esa bola estaba más para Bea. Y ahora se le marcha ese globo a Bea González. El problema de esa pelota es que seguramente hubiese sido más para Bea que para Marta. Pero Marta la tenía como muy cerca. Entonces al no notar que entraba Bea o no, al dudar, prefirió ponerla en juego y seguir con la duración del punto. Por cierto, Marta Ortega también tiene otro récord personal a tiro. Podría ser la jugadora más joven de la historia del pádel femenino profesional en ganar tres pruebas Open Master con tres compañeras distintas. Tremendo. Con Ari Sánchez, lo ha hecho con Marta Marreno, con la cual llegó al número uno del mundo. Y lo puede hacer ahora con Oriana Reyes. Y puede ser la jugadora que gane torneos con las dos más jóvenes, ¿no? Con Ariana y con Bea. Correcto. Lo único, que la única pega que le pongo a esto es que Marta Ortega sigue siendo muy, muy joven. Insultantemente joven. Pero claro, es que parece una veterana, porque llevamos viendo en la élite mucho tiempo, desde 2015. Entonces... Vamos a ver, Seba, es que esto ya pasa con Bea González. Es que desde los 14 años está en cuadro de un World Padel Tour, claro. Con 18 tiene cuatro de experiencia. Yo no sé si eso en algún deporte es común. Desde luego han destrozado todos los récords de precocidad. Hay algún caso de tenista femenina, digamos, que ha surgido mejor. Pero es muy, muy, muy poco común. Ahí está Marta Ortega. Qué bueno. Gol de Elia Matriain para desbordar la defensa de Marta Ortega y anotarse el primer juego del partido. 1-0. Comienzan defendiendo con éxito su servicio, algo que ayer en semifinales les costó una barbaridad a Paty y a Elia. Y sobre todo al principio del partido, que la pasaron bastante mal. Supieron sacar su saque adelante, pero con puntos de oro y también recibieron algunos breaks. Pero bueno, son características de ellas. No las amilan a tener a veces un breakpoint en contra, porque saben que tienen armas como para pelearlo y dar la vuelta. En este caso, vamos a ver cómo gestionan también el saque y la primera volea, porque en esta pista es muy importante, tanto Bea como Martita. Bueno, Seba, te voy a pedir que hagas un ejercicio para que el público, para que los espectadores se metan un poco en la piel de cómo han debido ser las horas previas. Te vean con 18 añitos en una final, porque eso, algo muy parecido, te ha pasado a ti como profesional. ¿Tú recuerdas cómo pasaste la noche, si podías dormir bien, si no? No, no, tanto no recuerdo. No, pero lo que lo vivís es como muchísima ilusión. Entonces, ¿te acuerdas, Lalo, cuando hablamos que vos me decís, no, a veces llegan los jugadores con mucho tiempo de juego en las piernas y todo? La ilusión a veces te tira todo eso por la borda y te hace sacar fuerzas de donde no tenés como para dar tu mejor versión. Ahí está, Paty y hago uno. Y a Bea le debe haber pasado un poco más de lo mismo. Correcto. Ya ha ganado dos pruebas Challenger junto a Delfi, pero esto es caza mayor. Sí. Elia Matriain, ahí está Bea González, desde el fondo Bea González, Elia Matriain, metiendo esa pelota, Marta Ortega. Llega Elia Matriain, Ortega, la buscaba la reja, vaya ángulo de Elia Matriain, ¡venenoso! Esto es ser hormiga colorada. Y hay que recordar que Paty y Abuno y Elia Matriain, que son esa pareja que siempre está entre las 3, 4 o 5 mejores del mundo de los últimos años, que ha logrado ser pareja número uno del mundo, estronando a Karol Navarro y Ceci Reiter, desde 2016, desde inicios de 2016, no han ganado un título, World of the Tour. Es verdad que han llegado a finales, cada año suelen estar en una o dos finales, pero todavía no han conseguido ganar un título de 2016. Una sequía que quieren cortar. Ahí está Marta Ortega en la bajada de pared. Se cruza Paty y Abuno desde el suelo, Bea González se vuelve a tirar el suelo a la malagueña, pero ya no puede. Con esa pelota que va a la pared lateral y esto está a 15-30. Esa es otra de las claves, Lalo, Nacho, de Paty y de Eli. Si pueden neutralizar la bajada de pared de Martita Ortega, porque ayer fue uno de los tiros más determinantes de la semifinal que ganaron Bea y Martita. Ahí está Paty y Abuno, Bea González. Sale de pared por globo, Beatriz González. Lo va a descolgar Elia, Matri ahí, Matri ahí por el medio, Vie, Marta Ortega, Bea González con todo, suelta el brazo, Bea González no la puede detener. Paty y Abuno, aparece la perla del palo. Que uno si tapa el carnet de identidad a la vez jugar, el ademán que tiene, la soltura, parece que tiene 20 años de carrera ya en el circuito, Seba. Sí, pero esa soltura, esa frescura, esa dinámica de piernas que tiene también hace, también se muestra en el carnet de identidad, es que sos bastante joven. Y felicitar a Elia Matri ahí, a su familia, a sus paisanos, porque la U de Logroñés ha subido a segunda división en el fútbol español, así que supongo que los seguidores de Elia, de su tierra, hoy estarán más que contentos, Galo, algunos ni estarán. Hombre, seguro. Algunos ni estarán. O sea, vuelve en segunda gol en las gauras, ¿no? Efectivamente. Qué bien, Marta. Matri y Abuno, lo que bloqueó Marta Ortega. Ahí está la doctora, desde el fondo Ortega con 30 iguales, bueno el globo en la espalda de Matri y Abuno. Ortega, es Elia Matri ahí. Está tapando muy bien la red, Martita. Bea González, Elia. Marta Ortega, papelera Elia, Pati Yaguno, cerca de la red. Ya tiene la iniciativa del punto, ver la salida de pared. La ley, bien Marta Ortega, la contra de Pati Yaguno. Madre mía, qué globo de contra pared paralelo. Yaguno, desde la T. Marta Ortega, bien colocada. De nuevo Ortega, suelta el marzo Ortega. Yaguno, tiene un GPS en la pala, se va. Con todo Bea González, y misericordia. La malagueña hace volver esa pelota. Puntazo, puntazo. Está en modo muro la doctora Ortega y está en modo killer también Bea y Bea González. Antes deseamos que seguro Neki Berbic aplaude el estreno de partido de sus chicas incisivas, con paciencia, buscando sus tiros. También puede estar contento, de momento, Carlos Pozzoni, porque cada una se está cindiendo al guión. Ahí va Marta Ortega, al servicio. Lo que me gusta de Pati y Eli es que están buscando picar. Los tiros son pesados. Las veces que tuvo Martita que tapar las salidas de pared de Pati es porque venían pesadas, no venían entregadas. Pati y a uno. Está Marta Ortega, que baja la pared de Marta Ortega. Pati y a uno que ha venido a defender lo imposible. Eli, Marta Ortega le intenta por el medio, pasó silbando esa pelota. La pega y a uno, la gana Pati y a uno. Ya tenemos aquí el primer punto de oro del partido. Es bola de break para Pati y Eli, punto de oro. Ahí lo van a ver repetido. Pati y a uno. Aceleró Pati y a uno. Al servicio Marta Ortega, resta Pati y a uno. Vea González. Vea González, con todo. González Fernández, señoras y señores. Para salvar el break, ganar el primer punto de oro del encuentro, igualando a uno el marcador. Es pecado mortal dejar un globo corto en manos de Vea porque se está pegando muy bien, muy fuerte, está eligiendo bien. Es cierto que tan solo llevamos dos juegos y que eso, obviamente, dentro de un partido se sucede en varios partidos. Sí. Pero tiene aroma a que vamos a estar un rato batallando en esta pista central, Seba. Lo que tiene es muchísimo ritmo el partido. Empezó con una energía increíble. Y salió Martín Ortega en la pausa y le dijo a su compañera, se suda un huevo aquí. Sí. Un huevo es una medida. O como se diga. Por cierto, Lalo, vamos a mandar también un saludo y, bueno, un beso y un abrazo. Y queremos verla pronto a Laia Bonilla, jugadora a golpa del Tour, que no ha podido disputar este torneo porque, bueno, los rebrotes de Cataluña se han pedido que pueda salir de su casa y está confinada. Ojalá podamos tener aquí a Laia y a todas las jugadoras y jugadores que, por diversos motivos, o de lesión o de impedimento personal, no hayan podido tomar parte de la prueba. Los queremos todos y a todas aquí. Un abrazo y especialmente a Laia Bonilla, que, obviamente, no está pasando unos días ni mucho menos adelante, pero todo pasará a Laia. Y enseguida vamos a volver a disfrutar de tu padre. Lucho Capra es otro de ellos. Sí, Lucho Capra se perdió el torneo por lesión. Sí. Le mandamos un abrazo a todos. Luchito, que ha sido papá hace poco, además. También. Bueno, pues esto está 15-0. Esperemos que esté durmiendo por la noche, ¿no? Porque si encima se tiene... Esperemos que haya salido a la mamá. No, sí. También, ¿no? También. También. Pero si tiene que recuperarse una lesión y encima está durmiendo poco, lo tiene complicado. Marta Ortega, Elia Matriahil. Ahí viene Pati y a uno. Espía González desde el rincón. El globo queda con... Viene Pati y a uno que se queda esa pelota. Impacto en Marta Ortega. 30-0. Salido muy decidida Pati y a uno. 30-0. Están jugando muy bien. Pati y Eli están jugando muy bien. No sé si haremos un error no forzado o dos errores no forzados y tampoco han sido de esos súper claros, ¿no, Seba? Sino, bueno, un poquito de precisión. Pero, por ejemplo, en esa faceta, en ese rubro, Pati y Eli te tienen bastante acostumbrados, ¿no? Por hacer pocos errores no forzados. No solamente ahora están haciendo pocos errores no forzados, sino que también están ganando muchos puntos, están teniendo muchos winners, que es ahí donde le puede llegar a faltar o a pedir Neki que mejore en esa faceta. Luego de Bea González. Bueno. Esa bola tocó la cinta de Pati y a uno, pide perdón. Y a uno, el tercer juego cae del lado de Pati y Eli, las palas en todo lo alto. Nos buscamos campeonas desde Vuelta a Madrid Open, háganlo junto a nosotros, disfrutar del mejor jugador del mundo. Estamos de vuelta en nada. Ahora eres mío, te doy la vida y te la quito. Bendito deporte, piensa cómo has llegado hasta aquí. El mundo te sigue, dicen que este es el futuro, no tienen ni idea, son ellos los que mandan. Vamos a jugar con el final para darle un vistazo. Muchas gracias. Ah, gracias. Es una de las cosas que me gustan, es una de las cosas que me gustan. Es perfecto. Me gustan bastante. Quiero tener a Pia tras trabajar con la calle. Me diría a Ortega cuando me interesa que se mueva, donde ella está con la vacuna, porque ella está muy preparada por las finales, y ella está muy preparada a agarrar muchas formas. No quiero decir que no va a correr. ¿Entiendes? Oye, eso es solo ver. Marca el máximo. Marcamos la línea y cuando cambiamos, por eso funciona la esquina, porque se está llamando ella por el centro, y yo dejaría a la Ortega, la señora protagonista. Yo intentaría llevar que este era definitivo, muy capaz, en realidad, pero no... De nuevo con todos ustedes en directo, contándoles la gran final de este Vuelve a Madrid Open, aquí en el Madrid Arena, segundo torneo a puerta cerrada, tercero del calendario World Battle Tour, y vamos a tener seguro, 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 una nueva pareja en hacerse con un título en el cuadro femenino. Esto quiere decir que la temporada promete muchísimo, Eba, porque en tres pruebas, tres ganadoras distintas, habla muy, muy bien de la competitividad que tiene el circuito femenino. Está muy pareja, y no solamente eso, sino que, más allá de la final, te das cuenta que está muy pareja, porque tanto la pareja número uno, como la dos del cuadro femenino, han pasado mucho ese aprieto para superar su ronda de octavo de final. Correcto. Y ahora mismo no está ninguna presente en esta gran final. Marta Ortega, que se pasó de potencia con ese globo, 0-15. Está el servicio. Bea González. Lo pone ya en movimiento. Segundo servicio. Segundo servicio. Con Pati y Eli se va, podemos decir que se puede jugar sin árbitro. Tranquilamente. Pero vamos. Pati ya uno. Marta Ortega. Esa volea Marta Ortega. De Bea González se prueba con todo para ganar el punto otra vez. ¡La perla del palo! Pero ¿sabes qué es lo bueno de eso? Que eso se llama reputación. Y se gana durante muchos años. O sea, hoy podemos decir que con Pati y Eli podés jugar sin árbitro porque llevan muchos años demostrando ser gente de una calidad humana excepcional. Ahí está Elia Matri ahí. Que no es un título, pero como si lo fuese. Bueno, por supuesto. Ahí se precipitó Bea González. Lo hizo repetir por el paralelo. La intención no era mala. La ejecución, obviamente, sí. Mejorable. La luz me parece que la ha jugado una mala pasada. Se ha deslumbrado Bea González. Con uno de los focos que alumbran, que bañan con su luz esta pista central. Sirve Bea González. 15-30. Problemas ahora para el dueto que dirige Carlos Pozzoni. Marta Ortega. A ver si cuesta de la pared. Pati Yaguno. Vaya. Bola ha metido Elia Matri. Ahí Marta Ortega que ya no puede defender esa pelota. Atención Sebal. Sí. Porque esto son, señoras y señores, tres opciones de break para Pati Yaguno y Elia Matri. Dos vendrían por el método tradicional, si así lo quieren llamar. Y una, en el hipotético caso de que las defiendan Marta y Bea, por el punto de oro. Y están pasando más aprietos Bea y Martita con su saque que Pati y Elia hasta ahora. Ya han tenido punto de oro en el segundo juego. En el segundo juego. Sí. Y ahora tienen tres bolas de break. Ahí está Elia Matriahín. Bea González. A Pereira. Bea González. El globo de Pati Yaguno. Yaguno al medio. Ahí contraataca muy bien Pati. Ya tiene la iniciativa Pati Yaguno. Una volcadita para salir de pared de Marta Ortega. No puede controlar ese envío. Se marcha a la pared lateral. Llega el break. Para Pati y para Elia tienen ya ventaja en esta primera manga. En sus manos la misión de consolidar esta rotura del cuarto juego. Está Pati manejando muy bien los tiempos del partido. No se apresura. Defiende cuando tiene que defender. Se apoya en las paredes. Busca la pelota concreta para entrar de contraataque y estar bien posicionada. Lo que nunca pierde es esa buena posición que le va a permitir, cuando tiene la pelota más cómoda, dar el paso adelante y ganarla. Y le gusta mucho cómo está jugando sus jugadoras a Necky que no para de asentir en cada decisión y en cada movimiento de la suya. Así que es verdad que la salida que han hecho estas dos chicas, pues bueno, roza a la perfección. Marta Ortega. El globo. Pati a uno. Se queda la bandeja. Debe a González que hizo pasarla muy fina. Pero es lo que hace una defensora como Pati a uno. Hace que te apresures, que quieras cambiar el tiro desde una posición que es incómoda y que aparezcan este tipo de fallos. Porque esa pelota la tenía Bea más para jugar cruzada que por el paralelo. Pero sabía que se iba a encontrar con una defensora como Pati. Se marcha el globo de Marta Ortega directamente al vidrio de fondo 30-0. 30-0. Luego estamos hablando de jugadoras como Bea González que tienen tanto abanico de golpes y tanto abanico de cosas que se le pasan por la cabeza y que sabe hacer. Que hay a veces, Eva, que no tomas la mejor decisión hasta que la madurez sí te hace que la tomes. Claro. Siempre acordate que los golpes son como una caja de herramientas, ¿no? Cuando tenés la caja de herramientas bien llena seguramente tendrás más posibilidad de solucionar el problema. Y si te puede perder alguna llave inglesa en lo que estás sacando y metiendo prueba. Claro. Pero el tema es encontrar la herramienta que corresponde en el momento que corresponde. La dejada de Elia Matrein. Eli repite sobre la defensa en el parámetro de Bea González. Suelta el brazo de Elia Matrein. Llega Marta Ortega pero se lleva también la red por delante. El juego es de Pati. Eli consolida en el break. Están 4-1. Ponen rumbo a llevarse la primera manga. Veremos si esta renta es argumento suficiente para conquistar el primer set del partido. Esto es Vuelva del Tour, que es el mejor padre del mundo mundial. Están muy seguras y determinadas a dónde van a llevarla. El alibia tiene que estar prendiendo. Es verdad que tiene la pegada que nos puede pillar a un punto con intención. ¿Vale? Sí. La Ortega tiene que estar trabajando. El alibia tiene que estar moviéndolas y colgadas. ¿Vale? Y como están colgadas, si queremos hacemos eso. Así es el interés. Cuando el tiempo se detiene, no hay tiempo que perder. Un especialista cerca, una operación, una consulta online, una respuesta inmediata. Adeslas, lo importante es saber lo que es importante. Estar con firmeza, sabiendo dónde vamos, pero sabemos que tenemos que jugar mucho más rápido. Ese es la unidad es la desprevenida, vale. Pero el club tiene que ser con intuos. Se nos va a entregar via. Lo que tenemos que estar es en la red. Nosotros en la red. Ellas atrás dependían, vale. Y si ven en la gente, a veces puede ser más alto que traer un grupo. Más por aquí, varillas con intención, pero desde ahí. ¿Vale? Vamos a ganar. En 25€ a partir de una forma remática que te haga ser. Ya están las protagonistas de nuevo sobre el 20 por 10 Tras finalizar el quinto juego con renta de 4-1 Break de distancia para Pati Yaguno y Eli Matrein Dos cosas claras Una, no les queda a Marquén de error A Bea González y a Marta Ortega Y dos, van a intentar defender esa renta como sea Pati y Eli Y tenemos en el lugar en el que los jugadores pueden estar viendo los partidos Los jugadores que en ese día juegan los torneos Porque no es al uso de una grada de jugadores A Juan Vendón, Alejandro Galán, a Fernando Velasteguini, a Waxin Tapia Y están bueno, disfrutando un poco de la final femenina Y ya concentrados en el partidazo que tenemos luego De cuatro jugadores de revés en la pista, se evita Y ya cuando sos jugador y te toca jugar el partido siguiente En este caso la final que viene Ya vas midiendo un poco Vas midiendo la temperatura del estadio Vas midiendo el rebote de la pista Ya el partido anterior te sirve un poco como termómetro Para ir resolviendo cosas que te van a tocar hacer después Eli Matrein 0-15 Eli Es Bea González Ahí está Pati Yaguno Bea González Mucha carga de efecto a esa pelota Desde la TV de Bea González Ahí está, ahí está, ahí está La tela del palo Con qué insultante facilidad hace eso Bea González Y Seba, una pregunta Ya que estamos viendo a Bea crecer Porque la estamos viendo crecer cada año Todavía además tiene 18 años Por lo tanto creo que le queda Hasta los 20, 21, ¿no? De crecimiento También te digo, Valen Que yo la llevo llamando de ustedes De los 14 Yo también, más que nada Porque las comidas No, no Y además que todas las comidas Y yo muchas veces lo comento en casa Digo, pocas veces me pasa Que hablo con un deportista Al que le saco mucha edad Y no es que me ponga nervioso Pero digo, pero es que Me vacila, me vacila O sea, habla con una facilidad En el que yo me siento De su edad Digo, tienes 30 años Y tenía 17 Y me dice, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tu hija qué tal? Y yo digo, bueno No es propio de tu edad Que me preguntes por mi hija Pero está muy bien Así que es una chica En ese aspecto muy madura Pero hacia dónde va a tirar Va a tirar a una Marta Marrero ¿Cómo ves el futuro de Bea González? ¿Qué tipo de jugadora? ¿O qué mezcla? Mira, para mí Siempre te digo lo mismo Lo más difícil del pádel Es tener tiros ganadores Cuando vos lográs eso Que Bea lo tiene Después lo que tenés que conseguir Es hacerte cada vez más regular ¿Por qué? Porque ya el potencial lo tenés Entonces para ese lado Va a tirar Bea Va a tirar para jugar Cada vez con menos errores Y hacerse segura Pero muy potente ¡Qué bien! Ahora Marta Ortega como Camino Gestionando los tiempos Para ponerla en la reja Lejos del alcance de Paty Y a uno Treinta iguales Bole importantísima La que acaba de salvar La doctora Ortega Buenísimo Es marca de la casa también Esa entrada con la bolea de revés Muy bien Hay quien dice Sobre Bea González Que es una Carolina Navarro 2.0 ¿No? También, sí Una Carolina Navarro Del... Reload Que es el 21 A mí la comparación Me gusta Pero en el fondo Asusta Asusta mucho ¿Por qué? Porque hablamos de una leyenda Con mayúsculas Y obviamente El tiempo ha de pasar Para que podamos hacer Semejante comparativa Pero sí Mini Karol Podría ser Una buena analogía Se me olvidaba a mí Su parecido Más que razonable A Carolina Navarro A su magia A su talento A su despliegue A la personalidad A la potencia Muchas cosas Pero obviamente Karol Es una Las comparaciones Y siempre son odiosas Cuando se te compara Con una jugadora Número 1 del mundo Pues Son menos odiosas Efectivamente Ahí está Marta Ortega Patilla 1 en el globo Marta Ortega La bajada de pared Muy templadita Parece Elia Matri Tirar a contra Marta Ortega Eli Se queda en la red La bola era muy inteligente Pero la ejecución Triste Falta Como la pelota Venía de una contra Muy fuerte De Martita Se carga de efecto Cuando tiras ese golpe Y ahí Eli Al tocarla nada más Como no la golpeó Se le cayó enseguida El efecto Se le comió La pala Y por cierto Que Marta Ortega Bueno Número 1 del mundo Etcétera Poco más que hablar De esta jugadora El jueves Que jugaba su partido De octavos de final Tuvo un examen Tuvo que jugar Primero a las 9 y media De la mañana Y a las 3 de la tarde Tener un examen No sé de qué rama De la medicina Se va Era muy rara Y muy dolorosa Era algo de cirugía Y bueno Fíjate qué preparación Tienes que tener Para pasar un examen De último año De carrera De medicina Y un partido Golpa del túnel O sea Tuvo dos examens Tuvo dos Y creo que aprobó Los dos Uno seguro Porque ganó el partido Y el examen Le salió bastante bien Menuda máquina Bien Eli Matreín Esa bola se le va A González Quiso repetir Por el paralelo Sobre la defensa De Eli Matreín Pero esa pelota Se estrelló Contra el entramado Metálico La había detectado Bien Había dado el paso Adelante Pero la ejecución No fue buena Ahí tienen a B González Al resto Sirve Elisabet Matreta Matreín Viene con todo Pati Yaguno Suelta el brazo La hace volver Patricia Yaguno Con mucha facilidad Globo corto Castigado De manera oportuna Por Pati Yaguno Esta Bea Ganando muchos puntos Porque es normal Por su potencia Pero también Está cediendo Muchos otros También para el lado De Pati y ellos De momento vale Esa pregunta De Seba Quien está siendo La mejor de la final Y por qué Pati yaguno Seguís en la misma línea En la misma línea De ayer Sigo De a González De verdad que Pati Tiene que aprovechar Este momento de dulce Porque se le está poniendo Una oportunidad Para conseguir un primer título El partido de Pati Ayer fue sobresaliente Hoy Lo está haciendo De momento Y es lo único Que no tiene que hacer Que tiene que mantener Este nivel Bueno pero es largo Los partidos Pasan muchas cosas Y más en frente Cuando tiene dos jugadoras Que pueden estar jugando Al pádel 5 horas Y que encima Tienen muchos tiros Sí, sí Tranquilame Elia Matreín La salida de pared De la jugadora Nacid del Logroño Bien por el paralelo Sobre Bea González Eli Que reclama el medio Muy bien Marta Ortega Cómo ha reaccionado Pati yaguno Yaguno Pero mira como limpia Pati la jugada Con un bote pronto Bea Ahí viene De nuevo Pati yaguno Bea González Va a dejar que esa pelota Entre en pared Para bajarla De esa manera Madre mía Pati yaguno Lo que ha sacado de ahí Bea González Desde el suelo El punto es para Pati Para Eli Han luchado como dos leonas Marta Ortega y Bea González Lo que se revuelve Lo que se revuelve Pati Para defender con las paredes Es terrible O sea De cabeza A por la bola Literalmente Bea González Sí, sí, sí Literalmente De cabeza A por la bola 40-15 Punto importantísimo Elia Matrein La pone en juego El primero no Buscó el knockout ¿No? Elia ahí Buscó ganar por knockout Matrein El resto de Marta Ortega Globo muy pinchado De Bea González Y Pati yaguno Que deja esa pinta en la red De esta forma había sido casi perfecta Sus dos rivales Habían comprado Entre comillas Esa pinta Pero se quedó en la red Porque es muy difícil Alguna ejecución Sobre esa pelota No te olvides Que cae muy alta Muy perpendicular Y la entrada a la pala Es con muy poco ángulo Elia Matrein La busca la reja Defiende bien Marta Ortega Del rincón Sale por Globo Ortega Globaso Elia Matrein En la bajada de pared De nuevo Eli Bien, Marta Ahí tapando el centro Muy bien Contra de Pati yaguno Vea González Suelta el brazo Le va a caer a Pati Pati, 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 Pati Pati, Pati Yaguno ¿Cuál es? Punto de oro Pues esto es punto de oro Fíjate que Pati No está acostumbrado A hacer ese tipo de contragolpes Le suele gustar mucho más Sacar la palita De revés o de drive Y sacarla por la puerta Sí Y ahora visto que la bola Había perdido tanta velocidad Que era más fácil el tapón Pero Para mí le venía muy alta Claro Le venía muy alta Y no le daba mucho ángulo Para tratar de tirarla por la puerta Por eso eligió sacarla por el fondo de la pista Sirve Elia Matriain Punto de oro Al resto Marta Ortega Se queda la bola de Elia Matriain Señoras y señores Recuperan lo perdido Marta Ortega Y vea González Está igualado el set Se calienta el partido Vamos a ver qué pasa En esta primera manga De la gran final Del vuelve a Madrid Open Nuevos tiempos Nuevas rebajas Todas tus marcas favoritas En las segundas rebajas Del corte inglés Vamos a trabajar bien Y hay que trabajar bien Y hay que trabajar bien en equipo ¿Vale? Porque si no se nos va ¿Vale? La dura es una ganada ¿Vale? Vamos a trabajar bien Y a veces es Tiro al revés de la Ortega Pues tiro otra vez Al revés de Ortega No voy hacia el drive Y si voy hacia el drive Voy con una bola a los pies Fatih Si tú Si subes a la arrequia Lo que están haciendo Tira una bola con certeza O lenta O tira firme Pero no Estamos lidando ¿Vale? Con certeza Con certeza Y tú Tienes que estar muy correcta En la forma de jugar ¿Vale? Si Ok Entonces vamos a ver Entonces respira ¿Vale? Vamos con 4ta presa Sacan ellas Sin necesidad No se ha roto nada Es que hay bolas nuevas Porque hemos alcanzado Ya superado El séptimo juego Acaban de recuperar Ese brez que tenían de desventaja Bea González Y Marta Ortega La malagueña Beatriz González Al servicio Para intentar colocar Con su saca El 4 a 4 en el marcador Tiene trabajo Neki Ahora Porque tuvieron una bola Muy franca En la que Fatih tocó la red Para ponerse 5-2 En el primer set Y Y Y seguir con esa distancia Y ahora de repente Se encuentran 4-3 Con el partido parejo Por solo una bola Que Que fue Casi imperceptible ¿No? Un toque de red Que Que dio vuelta al punto 15-0 Sirve Bea González En servicio Y por el otro lado Vamos a ver Cómo lo aprovechan También Bea y Martita ¿No? Correcto Que Que se encuentran Entre comillas Con un break Casi de manera inesperada Esa volea Se le marcha a Bea González Se había cruzado bien Iguales Tomó demasiado vuelo La pelota Lo cierto Le saben de Martita Me dicen que era de toxicología Y bien, ¿no? Ha ido bien Sí Dijo que le salió bien Pero es algo muy chungo ¿Eh? Se va No me animaría A decir absolutamente nada Sobre toxicología Porque es una asignatura Que no aprobé O sea que no No iba mucho a clase No iba mucho a clase Alguno dirá Bueno, las prácticas No Que no Hay gente que se ha apuntado Solo a las prácticas Sirve Bea González Y con nota Con nota Con nota Con nota Hombre, es que la gente es empírica Mejor probarlo Claro, claro, claro Madre mía Cómo ha salido por Globo ahí Padilla uno Pero se le marcha directamente A la pared de fondo Cuatro a cuatro Buscan recomponerse Patti Le tiene en su mano El saque para retomar La iniciativa En el marcador Pero ya sin break Pero cuando Martita Conecta esa volea de revés Que la puede llegar La puede llevar hasta el fondo Hacerla profunda Cortada Es ahí donde pone En jaque A cualquier rival No solamente a Patti Que es una gran defensora Patti y a uno a servicio No El primero no Marta Ortega Elia Matriaín Metiéndole veneno A esa pelota Muy bien, Elia Porque la pelota esa Tenía mucha dificultad Por la altura Y sin embargo Toma la decisión De pegarle Y lo hace muy fuerte Muy bien ¡Vamos! El choque de manos Es enérgico No es un Vamos por el que viene Es Dame el que viene Con toda la fuerza Patti y a uno Uy, qué bajada de Martita Ahí llega Bea González Sabola supera Elia Matriaín Muy bien Marta Ortega 15-30 Pasó el Mira Ahí el milímetro Pasó Sabola Por arriba de Elia Si llega Pones unas plantillas Llega Sí, sí Si no se lima Las uñas Hoy a la mañana Correcto Luis ha llegado Elia Matriaín 15-30 Hola Muy importante Y ya Uno Suelta el brazo Para definir así el punto Cazó a Marta Ortega Con las tradiciones De esa pelota Sí, esa pica Ha sido en Las costillas Sí, en la costilla En la zona Las costillas Pero bueno Es lo que tienes Es ahora a tratar Siempre cuando recibís Un pelotazo Es mejor que te peguen Donde hay Un poco más de hueso Sí Que en parte blanda Porque si no te duele Mucho más Es que soy de que no me peguen No, no Si ya puedo Puestos a elegir Elia Matriaín El globo Buenísimo La espalda de Bea González Qué bien la sacó también Bea Matidito 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 a uno Eli Cambiando la trayectoria De esa pelota Aparece Marta Ortega Que bien caminó Bea González Andesqueda Ortega Viene Bea González Se va a probar Una pegada Y viene, viene, viene Bea González Llega Eli Matriaín Por la puerta Por la puerta Elisabetta Matriaín Se quedó Bendita Bea González 40-30 Claro Eli como buena seguidora Del método Zieninski Pues sabe lo que hay que hacer Cuando esa bola llega ahí Que se carga por la puerta Pero esa pelota Le queda más cómoda A Eli Porque le queda de derecha Si hubiese llegado Le queda con su derecha Para definirla Si hubiese llegado Patti Por más recursos que tenga Es más difícil Hacer un tiro de revés Desde ahí arriba Que de derecha 40-30 Un saque de Patti a uno Es Elia Matriaín Marta Ortega A Matriaín Otra vez Ortega Se marcha la bola De Elia Matriaín Nerone Esto es punto de oro ¿Cuál es? Esto es punto de oro La salida La pide siempre Martita El resto del punto de oro Hombre, es que Martita Es una gran restadora Se va Me preguntan por aquí Se va Que te pregunte Que apuntan Los entrenadores En los banquillos Que están apuntando De todo Preguntan si errores Si aciertos Cada entrenador Tiene su librillo Cada maestrillo Tiene su librillo 5-4 Vamos al cambio de lado Acaban de ganar El punto de oro Patti a uno Elia Matriaín Hay quien apunta sensaciones También No solamente Por eso te digo Apuntan Apuntan Básicamente Tiros ganadores Errores no forzados Tiros que fuerzan El error del rival Que también es importante Porque A veces Hay que diferenciar Entre eso Y tiros Con los que el rival Fuerza tu error A veces es difícil Explicarlo Pero es así Y después también En qué momento Se producen Esos tiros ganadores Esos errores no forzados No es lo mismo Hacer un error no forzado Con un No sé Con un 40-0 En contra Porque saca el rival Y te la jugas un poquito más Que hacerlo con una pelota De break en contra Por eso Esas cosas que Son imperceptibles También se apuntan Y luego hay entrenadores Que no apuntan Y hay entrenadores Que no apuntan Bozzoni por ejemplo Claro Pero vos piensas que Un partido Tiene aproximadamente Entre una hora y media Y dos horas ¿No? Por hacer un rango general Entonces a veces No tenés las cosas Tan frescas Y tenés que volver A la libreta A donde apuntaste Como para Tomar Para recordar bien El momento en el que sucedió Se nos ha funcionado Que no nos ha funcionado Exactamente En fin Sobre todo para verlo tranquilo En la semana Porque en este momento No es Que te pones a revisar La libreta Pero durante la semana Te sirve muchísimo Como apoyo Para trabajar Vuelven las jugadoras A pista Están al resto Patti Yaguno Y Elia Matrein Para intentar llevarse Esta primera E igualadísima Manga Y hay entrenadores Te voy a develar Más secretos Hay entrenadores Que cambian de colores Para apuntar cosas Sí, no, no Hay muchos Que son muy prolijos Muy prolijos Un obra de arte No, un incunable Sí Mati Ortiz Es muy prolijo Prolijo y cepero, ¿no? Sí Elia Matrein Elia González Llega Marta Ortega Matrein La quería poner por el paralelo Se quedó en la red Difícil Porque la tenía muy alta Elia Tercero Está pegada al televisor Como muchos cientos de miles De aficionados A lo largo y ancho En todo el planeta Otra jugadora Que es leyenda Y que fue la primera compañera Profesional de Bea González Hace cuatro años Paula Yeraguibel Tomaba de la mano En su debut Con 14 añitos En el padel profesional Una Bea González Que ha ido creciendo Como la espuma Se queda la bola de Pati Yaguno En la red Con un tiro Que Martita Le ha sacado Mucho, mucho Rédito En este torneo Que es su salida de pared Si además la tiene firme En paralelo Y luego también Puede inventar Puede hacer La volcadita Hacia un lado Te la cambia Seba Y te descoloca Va mucho, mucho Sobre el paralelo Y sobre el medio Lo que pasa Que requiere De esas dos opciones Que elija La pelota Pasa muy rápido Entonces el tiempo De reacción Para aquel jugador Que la quiera tapar Es muy cortito El marcador Está 30-0 Décimo juego Primer set Buscan el 5-5 González C. Ortega Ahí está Marta Ortega Globo de Elia Matriain Viene Bea González Pate yaguno Qué bola de Yaguno Maravillosa Además se va Con toda la mala intención Del Lo que pasa Es que esa pelota Que elige Bea Es una bandeja Plana al cuerpo Como para decir Si me la vas a venir a volear Te voy a tirar Un poquito más fuerte Pero tiene un riesgo Importante Si no le pegas En el cuerpo Al rival O si no te la bloquean El rebote que da Te facilita el contraataque Bea González Es Elia Matriain Llega Marta Ortega Elia Matriain Ortega De nuevo Bea González Se la le so bien Elie está El globo de Pati Yaguno Milimétrico Vaya bajada de pala Bea González Se le marcha Bea González Ese remate Se comió la bola Bea González Pero se pasó de potencia La palena Pero como bloqueó Esa bola Pati Yaguno Porque iba a los pies No es una bola Que bloquea A la altura del pecho Tuvo que bajar la pala Abrir la cara de la pala Y a verlo Se la dejó tan cómoda Ahí no puede ser Otra cosa Pati Que ponerla en juego Porque la iniciativa La tiene Bea Con la salida de pared 30 iguales Alerta Marisa Paralelo Elia Matriain Presionando sobre Bea González Ahí está Pati Yaguno A ver qué inventa La salida de Pati Yaguno La bloquea bien Marta Ortega Ahí está Marta Ortega Elia Matriain Ortega Al rincón De nuevo Ortega Esteleranísimo Muchísimo esa bola La doctora Ortega Buenísima Buenísima la bola De Marta Ortega Además Casi casi No era importante Esa pelota Todo Esa bola tiene todo Profundidad Tiene efecto Y potencia Las tres cosas Full equipo Sirve Marta Ortega Primer servicio Primer servicio Ahí está Marta Ortega Yaguno Viene Bea González Con todo De nuevo Bea González Se queda vendida Y Pati Yaguno La saca por cuatro Esto es punto de oro Neroli además Es punto de oro Lo cual hace que incremente su valor Que tenga más quilates El aureo brillo de este 40 iguales Lo pide otra vez Pati ¿no? Lo pide Pati sí Lo pide Pati Yaguno La presión es para Marta Ortega Bola de set Para Yaguno y a Matriain Vamos a ver si la consiguen o no Qué buen saque Qué buen saque El globazo El globazo De Pati Yaguno Marta Ortega Ahí está Elia Matriain La baja con el revés Uy Qué bien Ahora coincidieron en tiempo y forma Prácticamente Bea González ¿Quién ha golpeado esa pelota? Yo creo que Bea Mira, mira, mira la RP Yo creo que por la tres Te aseguro que tanto a Bea como a Martita Les da exactamente igual ¿Quién ha golpeado esa pelota? Han salvado el punto de oro Vos fíjate Lo que es a veces Lo que decanta la balanza un poquito ¿no? Antes Pati en una pelota importante Tocó la red Y pudieron lograr el quiebre Y ahora en punto de oro Hasta golpean las palas Marta y Bea Pero la cosa les sale bien también El robo de Bea González La pinza de Pati Yaguno Bien Bea González Recuperando en defensa Yaguno Es Elia Matriain Madre mía Bea Con qué finura Iba a ir No La reclama Marta Ortega Es Pati Yaguno Bea González Marta Ortega Sale por globo de pare Marta Ortega Ahí está Elia Matriain Qué bonito el ángulo Y cómo ha reaccionado Marta Ortega Otro globazo a la espalda de Bea González Las están haciendo trabajar Ahí viene Pati Yaguno Bea Acelera Matriain Qué bonito el punto Viciosidad de punto Están cargando un poquito más a Eli Evidentemente Ahí está Eli Matriain Otra vez Eli No tiene ningún problema En acaparar más volumen de juego Modo hormiga Sí A trabajar La contra de Bea González Qué globo de contraparede Bea González De ser tres esférico Y esa ya no la puede controlar Pati Yaguno La paciencia que da premio A Bea González Y Marta Ortega 0-15 Se miran como diciendo Nos lo hemos currado Nos la hicieron trabajar mucho A Eli en este punto La llevaron La trajeron hacia la red muchas veces Y le hicieron hacer muchos kilómetros Cuenta kilómetros Lo tiene usado ahora Pero bueno Dime cuál de las cuatro No es capaz de estar Tres días jugando seguido Porque son físicos privilegiados Sobre todo Eli Eli y Pati Me sorprende que también Como varias jugadoras Del circuito de femeninos Están muy finas Ahí está Eli Matriain Marta Ortega Acelera Bea González Se le marcha Bea González Y se remate profundo Iguales Quince iguales Cualquiera de las cuatro Puede prescindir Hoy por ejemplo Termina el partido del coche A casa corriendo Haciendo jogging ¿Te parece? Seguro que lo pueden hacer Mira que la casa de campo Tiene muchas subidas Pues así hacen un poquito De circuito Lo pueden hacer El famoso muro ¿No? Sí, sí De la casa de campo La tapia La tapia La tapia Qué bien La Bea Matriain Llega Bea González Con todo Pati y a uno Bea González Que se la quita de encima La bola al rincón De Eli Matriain Ya no puede llegar Marta Ortega Y si no puede llegar Marta Ortega Es que nadie puede llegar A esa bola Pero Marta y Bea Les están haciendo Sufrir ahora Para que ganen Un punto Pati y Eli Así está el patio 30-15 Bueno Seba Lerore Yo creo que es un buen momento Para que invoquemos Al oráculo oficial De World Padel Tour A ver qué nos dice Nos trapalen ¿Habrá la ibreak? No No Dice el oráculo Hola A ver si está más acertado Que ayer No, no Ayer hacerte Seba Cuando tenés razón Tenés razón Mis disculpas No, no No pasa nada Porque no es una cinta exacta Y el día que empiece a serlo Dejaremos de consultar al oráculo Qué bien Que bien Que esquivó justo El bloqueo La pone lenta Por el medio Muy bien 30-15 40-15 Un paso de 6-5 El Ema Train Buen saque El puesto espectacular De Marta Ortega ¡Qué buena Marta Ortega! ¡Marta Ortega! ¡Qué puntazo! Pero muy bien Se lo trabajó ella solo Doctor Ortega Se abrió el ángulo Con esta pelota La saca a Eli Hacia la malla Y después Esa misma pelota Abre el centro Que aprovecha muy bien Martita Con la bolea Muy bien Marta Muy bien Al servicio Eli Amatriaín Bea González Es Eli Amatriaín Marta Ortega Desde un rincón Sale por globo Eli Vienen a presionar Bea González y Marta Ortega La salida de pared De Eli Amatriaín El globo paralelo Eli otra vez Maneja la riojana Prácticamente como espectadora de lujo Pati Yaguno Eli Anticipa bien Marta Ortega Esa pelota Va tapando muy bien los huecos Bea González Por el paradiso Lo intentaba Bea González De que hay A Eli Amatriaín De nuevo Bea Eli Están quemando a Eli Sí Repite Eli Aparece Pati Marta Ortega Cambia la trayectoria De esa pelota de esa pelota Marta Ortega Deja entrar la bola en pared No tiene ningún problema Pati en retroceder Y empezar de la bola en pared Y empezar de nuevo El punto es para trabajarlo La pelea alta de revés Desde tan al fondo de la pista A veces es conveniente dejarla botar y jugar después del rebote de pared Pasa que en ese momento también decidir se hace algo más difícil Hay que estar ahí adentro Ya lo decimos siempre aquí Desde la posición del comentarista Es imposible fallar una bola No se falla una No se falla ni una sola bola Ya todo lo pasado Todos somos malos Esto está 6-5 De momento físicamente el partido está siendo muy exigente Muy exigente Para las cuatro El ritmo que se está jugando es muy alto Tuvieron una pelota De ser Pati Elling A través del punto de oro En el saque anterior de Marta Ortega Y vamos a ver hasta ahora Unos cuatro bolas de oro Se gestionaron De la misma forma para las dos parejas Una recibió un quiebre Y la otra la pudo salvar Vamos a ver El partido está ahora En este momento está muy nivelado Y lo bueno es lo que te voy a decir En ese partido estamos viendo Que las cuatro están manteniendo un gran nivel A la paz No estamos viendo que de repente Una empieza a tirar un poco del carro Que la otra pareja baja No estamos viendo que las cuatro han mantenido Un ocho sobre diez puntos Más o menos todo el partido Con altos y bajos Pero de ocho no han bajado Sí, todo el partido Se les escapa Y se les escapó A Pati Elling En su momento La posibilidad de poner algo más de distancia En el marcador Con aquella pelota En la que Pati toca la red Que podría haber Puesto el 5-2 En el marcador con distancia Pero bueno La situación Ahora Es muy diferente Viene Bea González Sobre el nubo de Elia Matriain Llega a tocar Pati Yaguno Pero no la puede poner En campo ajeno La había salido con tiempo La había hecho bien Porque encima La había tocado Por la puerta del rival La pelota 15-0 15-0 Bea González al saque Pati Yaguno Marta Ortega Viene Elia Matriain Incómoda Escolgó esa pelota Por debajo de la línea De la red No pudo hacer otra cosa Marta Ortega La buscaba muy finita Porque veía el contraataque De Elia Entonces decidió ajustar algo más Esa volea derecha Que se termina quedando en la red Le está costando Perdona Nacho En los últimos juegos A Bea Manejarse con primero Y esto lo está anotando Decían No, decía que Esa volea baja Al hueco de Marta Ortega Es marca de la casa Sí, sí La hace muy a menudo Y la tiene más dominada Así que Tiene que seguir tirando Ese tipo de cosas Porque por reserva Son puntos Exacto ¡Qué bien! Marta Ortega Vaya receta De bajada de pared De la doctora Sensacional Muy bien Muy bien Muy bien Fíjate que en esta pelota Fíjate como le va pasando Lejos a Pati Se le va abriendo cada vez más Y de Eli también No llega a tapar tan Tan lejos de su alcance Buen saque de Bea González Esa se le va a marchar a Marta Ortega Entró Muy decidida A la volea de revés En la transición a la red Igual es Alternó ahora Martita Una buena con una mala ¡Qué momento del set! Sí, es alerta amarilla Una hora de partido Se cumple en este momento La contra de Pati Yaguno Elia Matriahir No puede ya sostener Esa embestida de Bea González 40-30 40-30 Esto yo creo que Puede haber cuor ¿Es Pati Yaguno La jugadora que mejor maneja Las paredes de todo el circuito femenino? Yo creo que sí Top 3 tranquilamente No, no, perdón Top 3 seguro Sí Ahora después podemos Ya podemos abrir el debate Abrir el debate Yo me inclino por Por Pati Y en chicos Vengo a Lamperti, Paquito y Graviel Pues es Seba Punto de oro Punto de set Punto de tiebreak Todos juntos Agítese bien Y sírvase Con el saque a cargo De Beatriz González Fernández 18 años Tiene este talento puro Del barrio del Palo En Málaga Al saque Bea González Sortega Le mete veneno a esa pelota Llega Elia Matriahín Se lucha la bola de Bea González El primer set Señoras y señores Para hacer bueno el pronóstico De Nacho Palencia Se resuelve Combre para Elis Díaz Y Pati 7-5 Se marchó Esa pelota De Bea González Entró muy firme Al espadeo Elia Matriahín Señoras y señores Vamos a hacer una pausa La batalla está servida Una hora Y tres minutos de partido Seguro que va a venir La reacción de Marta Ortega Y de Bea González Y se lo vamos a contar aquí Hasta ahora La reacción de Marta Ortega Ahora eres mío Te doy la vida Y te la quito Felicito deporte Piensa ¿Cómo has llegado hasta aquí? El mundo te sigue Dicen que este es el futuro No tienen ni idea El mundo te sigue El mundo te sigue El mundo te sigue Pero tenemos que saber Praticamente Cuando nos sigamos Entonces no tenemos que Sentir en una ruta Y se me va a caer Si sigue en la ruta ¿Sabes que el avión se va a estrellar? Si seguimos la ruta Tenemos una ruta muy volcada Entonces yo soy muy, muy obediente O muy trabajadora O muy lúcida Y trabajo Hasta volver otra vez a encajarme Lo que no puedes decir Es que mi es el espectador Ya no sirve Ya no sirve Ya no sirve Que el que pasa es más Porque hay que estar destabilizando El que está destabilizando El que está destabilizando ¿Cómo? Están bajando En unas zonas Y ese punto raro Interdente que amamos de café Unas y unasero Y otra la plana Y otra 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 Segundo set En marcha El segundo set Del partido El primero Se lo acaban de anotar Al resto 7-5 Yaguno y Amatriaen En un final de set Prácticamente de foto finish Vamos a ver también Como asimilan ese Golpe Dea González Y Marta Ortega Que obviamente Pese a su juventud También son dos aguerridas competidoras Y seguro que van a intentar buscar El antídoto La receta Para igualar el partido Estuvieron ahí Martita y Bea Un final de primer set Un poco errático Con algunas voleas Que facilitaron Que Pati y Eli Se llevaran El primer set Pero bueno Premio a Pati y Eli Por haber estado ahí Luchando Permanentemente Para llevarse el set De adelante Ahí está Pati yaguno El globo de Pati yaguno Lo saca así de pared Marta Ortega Yaguno Qué buen paralelo Marta Ortega Globo llovidísimo De Bea González Pati Contra de Pati Perfecta Elia Matrein Qué bueno Qué bonito Lo ha hecho Marta Ortega Vaya precisión quirúrgica Qué bonita De la doctora Para ponerla Por ese pasillo sorprendiendo Sí Con ese sobrepique En paralelo a Pati yaguno Con naturalidad Viste Con el movimiento fluido Terminado Sobre todo Sobre todo la terminación De ese movimiento Que es el que te marca La dirección De la trayectoria Y para nada Caras largas En el barco de Pochón Y Bea y Marta Estuvieron convencidas De que Tienen que forjar El siguiente set Sí Y que bueno Que al final Estaban haciéndolo bien Les ha dicho Cochoni Que tiene que intentar Marta Que ella es el motor del equipo Y que los puntos Los tienen que hacer un poquito más largos Que no vea siempre la definición Sino seguir y seguir y seguir Busca la regla Elia Matreín Está en 0'30 Ortega y González Esa definición Marca de la casa De Pati yaguno La rápida De la jugadora de la manda Ince 30 Bueno, también vamos a ver Si luchan Contra esa pequeña relajación Repito Inconsciente Que suele venirse Cuando se conquista el objetivo Que no era otro Que llevarse la primera manga Como han estado batallando Durante los meses De Pati y Eli Ahí estalla uno Sube a presionar Bea González Se cruza Elia Matreín Pero lo hace tarde Y esa bola no pasa Son tres bolas de brega Para empezar El segundo Cernerone No son pocas No, no han tardado Nada en reaccionar Bea González y Marta Ortega Y acaban de demostrar Que mentalmente están en partido No se han marchado ni un minuto No, no Marta Ortega Salvan la primera Entró muy decidida Pati Yaguno A gestionar este punto 30-40 Es que se queja Martita ahí De no haberla dejado pasar, ¿no? De no... Sí De no haberla solucionado con... Y también... Sí, porque ha hecho el movimiento ahora De dejarla correr Y acompañarla del movimiento Yaguno, Globo Se ve a González No, mala, mala Tocó esa bola de Pati Yaguno Acaban de romper Para lanzar el telón De este segundo set 1-0 González Ortega Números del primer set Nerone A ver, a ver qué tenemos Mira, ahí los tienes Bueno, en una clara demostración De que los errores no forzados Han marcado el devenir del primer set Acumularon algunos más Marquita y Bea Y eso fue un poco lo que Lo que marcó la tendencia De este encuentro Son muchos errores no forzados Los que han llegado a acumular Durante la primera manga Y ante una pareja como Pati Yaguno Pero fíjate que la cantidad De winners que tuvieron También sube No, la cantidad de winners que tuvieron Fueron parejas Sí ¿Entendés? Pero hubo una... La balanza es favorable En cuanto a los errores no forzados Para Pati Yaguno Una pareja que ese tipo de circunstancias Las castiga Sí Por morde su regularidad Fallan poco Si tú lo haces Te despegas en el marcador Es raro que la balanza de errores no forzados No sea favorable Para Pati Yaguno No contra Martita y contra Bea Sino contra cualquier pareja Correcto Hasta Ortega Y la saca Con un suspiro salió ¿Cómo maneja Marta Ortega? La golea a revés ¿No? En tan poco espacio Sí, sí Es capaz de acelerar la pala Ayer la vimos sacar Una bola Por tres metros Por tres de revés Me la puse Ya Ya que estoy Suscripto al canal Sí Me la puse de nuevo Llegué y la vi Me la puse de revés Como todo En el canal oficial De YouTube De World Padel Tour Donde ya hemos superado Los 300.000 suscriptores ¿A qué esperan? Si todavía no son suscriptores Es totalmente gratuito Y te avisan de los vídeos De cuando empiezan los partidos En directo De todas las cualidades De mejor pala del mundo Resúmenes Sí, todo, todo Y además En el primer torneo El primer torneo Después del confinamiento Por supuesto Vimos como Juan Lebrón Se traía de revés Una bola de volea Ayer Marta También de volea Sacó la bola por tres De revés Entonces Yo en el próximo torneo En el ADLAS Open A lo mejor ¿Qué se puede hacer? De revés Y hacer algo Con las absolutas Seba Yo creo que se podría premiar ¿No? Como para incentivar Que se busque esa pelota Se podría premiar No sé si hay un patrocinador Por ejemplo De bebidas Sí, bueno Con una cajita De esas bebidas Correcto Fue el mejor golpe del torneo El de Juan Lebrón Aparte de los mejores puntos Ahora también se saca El mejor golpe Habla del golpe No del punto Y lo podréis ver esta semana A lo mejor De Martín Ortega Yo Si se puede votar Yo ya he votado Pues si lo dice Lalo Será en 12 Tranquilo que no sale 40-30 40-30 Sigue Bea En el afán De buscar Tiros ganadores Y a veces No lo hace Desde posiciones que son Realmente cómodas Para ejecutarlo Entonces se encuentra Con algunos errores No forzados Que después Terminan La balanza En el primer set Muy firme Pati Yaguno La pudo sacar por 4 Elia Matrein Dominando la red Marta Ortega Pati Yaguno Viene a buscar Esa salida de pared Para oxigenar Con un globo Marta Ortega Saliendo de revés Ahí viene Pati Yaguno Capita de Pati Yaguno La de perfectamente Bea González Tiene que tirarla contra Marta Ortega Acelera Eli Otra vez Amatrein Viene Marta Ortega Transcurriendo buena parte Del caudal de juego Por ese cruzado De Amatrein a Ortega De Ortega a Amatrein Ahí está Pati Yaguno 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 Con pared Sin pared Qué bien Qué máquina de defender Real Esta pelota Consolida en el break Obtenido en el juego anterior Ortega González Están 2-0 Firmes Al frente La segunda manga del partido Eso es lo que tiene Bea también Te puede tirar algunas pelotas afuera Pero exige permanentemente A jugar a un nivel de intensidad muy alto Entonces te lleva para el medio Te termina definiendo Sobre el hueco que crea Pero fíjate que Pati Defendiendo lo que defiende No tiene posibilidad De llegar a esta pelota Y por cierto Ayer Pati y Eli Consiguieron remontar Este mismo resultado Hasta en dos ocasiones Frente abajo La José María Y Marta Marrero Iban 2-0 abajo con break Evidentemente Y salvaron los dos sets Sí, en el primero Y en el segundo set Y ahora estrella Ese palazo Pati Yaguno En la red Está contenta Pati Yaguno Se la ve incómoda En este arranque del segundo set No, pero la pelota Le llegó muy rápido Al hacer Martita Ortega Lleva un bote pronto De pared de costado Entonces se la encontró En el cuerpo Y no tuvo tiempo A armar el golpe Elia Matrein Y Marta Ortega Eli Elia González Marta Ortega Vale, por lobo Marta Ortega Ahí De pared Elia Matrein Qué bien, Marta Eli Inteligente Luego la espalda De Bea González Otra vez Elia Matrein Ortega Madre mía Pati Yaguno Descomunal El ángulo Que se acaba de inventar Patricia Yaguno Estuvo muy atenta Pati Le dijo Me la colaste la vez pasada Por el revés Esta vez te voy a cerrar la puerta Y encima Pudo darle buena orientación Pero sabes que ese ángulo no existía Se lo ha inventado Pati Sí Y con que intensidad Se están jugando los puntos ahora Que no es fácil coger Coger aire de nuevo Para seguir jugando puntos De veinte, treinta segundos En los que Marta y Duane Están dejando hueco Pasa llorando Pero pasa De Elia Matrein Yaguno Bea González Marta Ortega Ufff Qué finura jugó esa bola Al último centímetro de la pista Marta Ortega Ahí viene la doctora Eli Bloqueo de Pati Yaguno A Matrein Llega Bea González Eli Todo ya Uno No perdona Se trae esa pelota Recogiendo lo sembrado Con paciencia Con mimo Con un trabajo prácticamente Artesanal Buenísima Pati Buenísima Buenísima Porque tuvo la capacidad De bloquear Un pelotón Que le tiró Bea Y después de dar el paso al frente En el momento que le tocó definir Muy bien Treinta a quince No quieren permitirse ya más lujos Con su saque Pati Eli Sería demasiada renta Para Marta Ortega Y Bea González Que quieren seguir presentando Candidatura A las jugadoras de Neki Vértica Esta segunda manga del partido Sirve Elisabeth Amatriain Armas Pati Yaguno Se queda la bola Bea González Le está buscando muy bien Las cosquillas con los ángulos A Bea González Ahí Pati Yaguno Sí, sí La está haciendo jugar mucho A ver si puede encontrar Algún Algún que otro error Cuando no Cuando no se lo espera Se le marcha a Marta Ortega Esa pelota directamente Al vidrio de fondo Está en breca arriba Ortega y González Así ha comenzado La batalla de este segundo set Les invitamos A que la vivan con nosotros Aquí en Madrid La capital mundial del pádel En este Vuelve a Madrid Open Juntos Las cosas que hay que tomar Tiro, fira Ok Tiene que ser presa Seriedad Y decir trabajo ¡Vamos! Chicas, hay varias, varias, varias bolas que ustedes tiráis en la barba de marzo, esa que que tomáis, no podemos recibir esa bola porque ya está esperando y no así, no hay un mínimo resultado. ¿Sabes cuánto es el objetivo? Como si tú andas hacia acá hasta llegar aquí, pero que tú andas hacia acá, y no me miras la vida de la abierta. No sé de la banda, con el hacia los pulgar a el tuas y esté ahí, o tú es correr. Vale, muy bien. Con tensión, podemos hacer una base de tres generales. Debe ser así, vale, lo entiendo así. ¡Vale, ¿Vale? ¿Cierto? Ok. Una otra vez, es un pequeño, vale, y ahora saca a bien otra vez. ¿Vale? Porque tienes que estar, los que hay que trabajar, que estén más concentradas. No hay que concentrarse en lo que tenemos que hacer. Estás súper desconcentradas. Hay dos bolas al final. 0-15, que le entregas una bola alta a Abelha para que la bajas y una bola que la fallas. Los dos primeros juegos. Estás desconcentradas. Una por la razón que sea. Estás desconcentradas. Seguimos concentrados. Volver a concentrar. Las cosas están súper metidas. Si nosotros conseguimos volver a concentrar. Y luego un directo desde Madrid Arena. Este corazón azul del vuelo de Madrid Open, en la tercera cinta de la temporada World Padletour, que le estamos contando en gol y para todo el planeta a través de la señal de www.wowpadletour.com. ¿Qué se ha dicho en los banquillos en este primer cambio de lado del segundo set, Nacho Parencia? Especialmente en el de Necky Berbic. Pues en el de Necky, lo de ayer. Respiremos, respirar, coger aire. Estamos viendo que estos últimos tres juegos han sido muy intensos. Sobre todo estos dos últimos, en los que los puntos han sido largos. Y al final una definición ha salvado a Paty y a Eli. Y en el banquillo de Carlos Polsoni ha dicho que, bueno, lo que tenemos que hacer es con nuestro saque saber lo que tenemos que hacer. Porque dependemos de ellos y que jugamos un género. Y es como ha llegado esta recluta Marta Ortega para ganar un punto que tenía perdido. La tuvo Clara para definir Paty, pero no fue efectiva ante la vendida de Bea González. El punto llegó a las manos de la doctora Ortega en estado crítico y la reanimación ha funcionado. Claro. Que contrapare pasó. Paty y a uno. Bea González. Eli a Matriain. Marta Ortega. Eli. Tiene Marta Ortega. Combinando la red Bea González. Paty y a uno. El globo va a quedar corto. Lo que ha bloqueado Eli a Matriain, pero se le marcha. No puede sostener ese palazo de Bea González. Va con potencia, eh. Va con potencia esas bandejas al cuerpo de Bea. Misil. De Bea. Y físicamente, todavía, es una jugadora que tiene 18 años, Seba, que va a implementar más herramientas de juego a un físico que ya está trabajado, pero que todavía, obviamente... Tiene para mejorar. Tiene margen de mejora. Tiene progresión. Pero se ha notado el cambio, eh. Del 19 al 20 se ha notado. Que Bea ahora mismo es muchísimo más atleta que el año pasado. ¿Cómo del 19 al 20? ¿No tiene 18? Del 2019 al 2020. Ah. Perdóname. Hoy es su cumpleaños, por cierto, de Ariana Sánchez. De Magic. De Magic. 23 años. Lleva, pues como Martita, pues toda la vida. Qué envidia. Seba, 23 años. Es una veterana de 23 años. Qué grande la gente de cáncer. Que le gusta. Peña, 22 años. Oye, González. ¿Crees en el horóscopo, Seba? No mucho, no. El oráculo sí, porque si no, claro. No, pero no tiro por el horóscopo, Lalo. Ya, ya, ya. Pero lo exoncerito lo tienes que creer, porque si no... ¿Qué estamos vendiendo aquí? En Iker Jiménez sí. ¡Vale! ¡Qué bueno! ¡Contra! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vea González grita Marta Ortega! ¡40-15! ¡Qué capacidad, Paty, de ponerla a que le ganen la pelota una y otra y otra vez! ¿Ganámela así? Pero no sin trabajar. Yo todo el cuerpo literalmente encima de esa bola. ¡Vea González! Ahí está, ¡Vea González! ¡Al servicio! Primero no. Ahí va, ¡Vea con el segundo! Elia Matrein. Es Paty Yagú, ¿no? ¡Viene Bea González! ¡Eli! Buen globo de Elia Matrein. A ver qué hace con la salida de Maren. Bea González. Se encuentra a Paty Yagú, bien colocada. El globo a la espalda para que trabaje Elia Matrein. ¡Qué bueno el paralelo de Eli! Ese rápido es bueno porque no le permite armar la pegada a Bea González. Acelera, Elia Matrein la quiere buscar al medio. Marta Ortega se la quita bien del cuerpo y define. Quedó a merced de Paty Yagú, esa pelota y por el paralelo desborda a Marta Ortega. Definición con el manotazo. Mira, manotazo para adelante, plano. No era fácil porque la bola no le quedó muy flotante a Paty Yagú. Y sobre todo porque queda a la altura de la cintura. O sea que no tenés tanto ángulo de entrada para la pelota. Por eso tenés que jugarla rápida y cambiándole la dirección. Plano, como hizo Paty. Xabía González. Paty Yagú. El globo para que trabaje Marta Ortega. Yagú. Bloqueando esa salida de pared de Marta Ortega. El ángulo de nuevo, Paty Yagú. Bueno, para poner en apuro Xabía González, mete la mala Elia Matriain. Yo creo que llegaba Paty, que es lo que está dialogando ahora con su compañera. Pero tomó una decisión en décima de segundo a Elia Matriain. Claro, la pelota le lleva muy rápido. Yo ahí lo único que podría decirle Paty es, Eli, si vas a entrar ahí al medio, entra decidida. Si vas a bloquear, bloquea con todo porque no tenés tiempo de reacción. Y no tenés tiempo para ver qué pasa. Si te vas a tirar sobre la pelota, tírate con todo lo que tengas. Esto está 3-1. Bolas nuevas en el quinto juego para el servicio de Yaguno y a Matriain. Ahí tan solo un quiebre de distancia. Mediando entre ambas parejas. Que nos dimos cuenta en el primer set que no es una renta suficiente como para tomar acá una ventaja determinante en el marcador. Elia Matriain. Y Marta Ortega. Eli. Paty a uno. Marta Ortega. Saca por tres, Marta Ortega. Pero qué punto completo, porque la transición es muy buena. La derecha de Marta va a los pies de Eli. Entra caminando con la volea de revés. Se la exige a Paty sobre su ángulo. Y después termina definiendo con la match. Completísimo el punto. Trabajado y definido. Todo el planeta pádel pendiente de este partido. También, aunque en qué hora es en Argentina, Seban Heroni. Exactamente seis y veinte de la mañana. Ya hay muchísimos aficionados y aficionadas pendientes del televisor. También leyendas del pádel argentino. Como Adriana Costa Gliola. Está Capuchino en mano. Disfrutando. En este super partido se le marcha el remate a Bea González. ¿Tiene un mono en la mano? Yo espero que no, que sea un café. Ah. Igual es. Mono peligroso. ¿Un mono Capuchino? Sí, sí, peligroso. Te muerde chiquito. Te muerde el dedo. Te veo muy... Con el tema mono, Sejo, últimamente estás mencionándolo. Está muy revolucionado, Nerone. Es que se nos va el mono. Buena bajada de pared de Eli Matre. Qué bien lo hizo Eli. Amante del padre, Germán Burgos. Sí, también. Sí, sí. 30-15. Sirve Paty y hago uno. Está Bea González. Al servicio, Patricia y hago uno. Aunque aquí somos más del mono Montoya. Elia Matreín llega. Bea González, como siempre, generados en el esfuerzo. Eli. Reves, no, reves, no. Pero un globo de Marta Ortega. Desde el revés, Marta Ortega. Bea González. Con posiciones permutables. El señor no la puede sacar. Eli Matreín. Imagínate que si Martita es intensa de la derecha, en donde muchas veces juega contenida, porque el jugador de derecha diestro tiene menos recorrido, si la pusieras de revés y le das rienda libre como para que corran toda la pista. Se aburre. Tiene que ampliarla la derecha. Sí, sí, claro, le faltan metros. Se queda en la red la bola de Eli Matreín. Yo estoy convencido, además lo he dicho alguna vez, que Marta Ortega corriendo hacia atrás es capaz de ganar a mucha gente corriendo hacia adelante. Bueno, es una centella. Pero en este momento está sosteniendo el partido. Sí, y atención porque es bola de break. Dos bolas de break. Para Bea González y Marta Ortega. Pati Yaguno, Sontales brazo, la bola no sale bien, eh. En la respuesta Bea González. Yaguno. Bien, Pati Yaguno. ¿Cómo enterró esa pelota Pati Yaguno? Punto de oro. Es punto de oro, punto importantísimo. Se escaparían con dos breaks. Y pasa. Y pasa por Pati el partido. Para ganarlo Pati y Eli, es súper importante que esa definición la tenga Pati. Es la tercera vez que resta Marta en los tres puntos de oro que les toca gestionar a la pareja González Ortega. De Pati Yaguno a Matreín. Yaguno. La contra de Bea González. Yaguno, Bea González. Eli a Matreín. Globo llovidísimo de Eli a Matreín. La bajada de pared también muy dura de Bea González. Madre mía, cómo metió sobre el último tramo de la pista ese globo. Pati Yaguno. Se queda la bola de Pati Yaguno en la red. Se queda la bola de Pati Yaguno en la red. Otro break para Ortega y González, que tienen solo una idea en mente. Llevar esto al tercer set. Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a jugar, eh! Vamos a ver la comparativa de ambas parejas en este segundo set, donde han bajado mucho los errores no forzados de Bea González y de Marta Ortega, y esto se ha notado de inmediato en el marcador. Y es notoria la diferencia y sobre todo porque siguen manteniendo la misma cantidad de puntos ganadores que les había dado el primer set a Bea y a Martita, pero claro, al bajar los errores no forzados también se nota en el marcador. Están 4-1, Ortega y González arriba con dos breaks de renda. Quieren ponerle cimientos al segundo obtenido. Bien, Marta Ortega, volea de revés letal al ángulo que pone en serios apuros a Paty y a uno. Marca de la casa esa volea de la casa. Sí, 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 le tienen muchísima fe a esa volea de revés Marta Ortega. Lo que pasa es que esa volea de revés, si la llevas bien hasta el ángulo... La bajada de pared es comunal. De Bea González, aplaude Marta Ortega y seguro que mucha gente en casa también porque vaya obra de arte. Mira Seba, eh. A ver si nos da tiempo a verla. Ahí... Toma. Tengo ya la bola. Bea González con todo, Bea. Combinando el punto se comió la red literalmente Bea González. Pero está bien hecho, eh. Está bien hecho porque eso le da rapidez de Seba ir a esa. Realmente ha fallado porque la ha fallado pero... Sí, y es una de las virtudes de Pati, ¿no? También lo que decía antes que si me la tenés que ganar, gánamela pero por lo menos con un golpe más. Y a veces por hacer jugar un golpe más pasa esto. Elia Matrein. Ahí está Marta Ortega. Bea González. Luego de Pati ya uno desde la T. Maneja Bea González. Elia Matrein. Vaya colobazo de Bea González a la espalda de Elia Matrein. No le pierde la cara a la red. La paleña. Ahí ataca de nuevo esa pelota. Sale por globo Bea González. Madre mía, Pati ya uno. Qué bola descolgado. Qué pelota, Pati. Qué difícil es hacer eso. Qué difícil porque la pelota viene, mira, viene muy, muy, muy alta. Entonces encontrar el momento justo en el que puedes lograr un ángulo como este y ponerla lejos del alcance de una jugadora como Bea que cubre mucho, es muy complicado. Muy bien, Pati, ahí. No. Treinta iguales. Marta Ortega al servicio. Tiene mucha velocidad esa pelota, ya no la puede controlar. Bea González entró fuerte. Pati ya uno a ese lance. Atención porque tienen dos opciones de recuperar uno de los dos quiebres que tienen de desventaja. Pati ya uno y Elia Matrein. Ahí aparece de nuevo la Perla del Palo. Para incendiar esa bola. Puto de oro, Nerone. La Perla del Palazo. La Perla del Palazo. Sí, 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 la viene de Perla. Nunca mejor dicho lo del palo. Se mete Eli. Le Bea González de nuevo en el golpeo. Se va a marchar la bola de Pacilla 1. Defienden con éxito este saque. 5-1. Ya están al resto para que esta batalla se destiga en el tercero. El partido está teniendo de todo. Alternativas para las dos parejas. Momentos de dominio. Ahora es el momento de Bea González y de Marta Ortega. Punto de oro que te inclina la balanza en cualquier momento para un lado y para el otro. 5-1. Al resto para agarrar el set. Sí que es verdad que la distancia en el marcador parece muy, muy, muy larga. Pero con el tema del punto de oro, no sabes que puede llegar a pasar. Ahí está Elia Matre. Sirve Eli. Marta Ortega. El globo de Bea González. Ahí está Pacilla 1. Bueno. Bien Bea de nuevo en el esfuerzo decisivo. Mati que la pega, la bola no sale. Bea en el contragolpe. Marta Ortega enrosca muchísimo esa pelota. Elia Matre ahí. Se vuelve a cruzar Marta Ortega. Eli por el paralelo. Ortega fíjense lo que hay que trabajar para ganar un punto. Bea González lo intenta de nuevo y lo gana por el paralelo. Muy decidida. Bea Tri González. Pero muy bien porque detecta que Martita le va a jugar la pelota sobre los pies a Eli y sale corriendo hacia adelante para tirarse de cabeza sobre la volea derecha. Y están haciendo caso, mucho caso a Pochoni que les dijo, Marta, tú eres el motor, tú prepara el punto, tú no eres, deja el camino libre para que Bea en muchas ocasiones y Bea es la que tiene que intentar sacar ese carácter, esa fuerza, esa potencia, porque como en cadene dos, tres puntos buenos, se van a sumar muchos más. Y están haciendo eso. Esa bola de Marta Ortega no pasa. Aceleró bien Eli. Bien el cambio de Eli. Bien porque venía jugando con la bandeja y Martita se la venía contragolpeando y sorprendió con un golpe un poco más rápido. Ahí está Eli Amatrain. Patilla 1 desde la C. Llega Marta Ortega con una centella cerca de la red. Otra vez Ortega. Eli. María González. La dejó pasar bien Patilla 1. La bola sigue viva. Eli Amatrain la ha sacado prácticamente del subsuelo pero ya no puede desenterrar esta de donde la mandó Marta Ortega. 15-30. Quiere encerrar por la vía del caos este set. Está jugando Marta en este momento un partido muy completo. Está determinante porque está tapando bien los huecos cuando tiene que ir a bloquear y enseguida da el paso si tiene que definir. Está bien, está leyendo bien el partido Marta en este momento. Al servicio Eli Amatrain Armas. Patilla 1. Marta Ortega. Otra vez Marta Ortega. Eli Amatrain. Ortega. El Yaguno. Qué fina Marta. El globo de Marta Ortega. Patilla 1. Ahí está Bea González. Otro globo de Patilla 1. Marta Ortega. Bea González. Madre mía Bea González lo que se ha sacado de ahí con la bola prácticamente pegada al pecho. La bajada de pared la bloquea Patilla 1. Es el punto del partido sin ningún género de duda. Lo gana Bea González señoras y señores. Qué buen punto. Buenísimo. Tres bolas de sed para Marta Ortega y para Bea González que han podido reaccionar mejor al lance, al envite, al reto que les han lanzado Pat y Eli dominando la primera manga por 7-5. Ese es el gran peligro que tiene la pareja de Bea y de Martita. Si llegan a bajar los errores no forzados al jugar a la velocidad que juegan y encontrar muchos puntos ganadores se hacen una pareja muy temible. Están jugando muy rápido y con muy pocos fallos. Elia Matreín al saque. Globo llovidísimo de Marta Ortega. Viene Elia Matreín. Ortega que quiere bloquear esa pelota pero no puede. Se marcha. Salva la primera bola de quiebre y de sed. Las dos parejas están optando por tirar el globo muy, muy, muy alto y enseguida cerrar la cancha hacia adelante para venir a bloquear el smash. Eli. A llegar Bea González. Eli. Ahora ya tiene la iniciativa del punto. Esta no la puede controlar. Se llevan el segundo set del partido. Señoras y señores, nos vamos a la batalla para decidir quiénes son las campeonas. Desde Vuelve a Madrid Open se lo van a jugar a Ulcet y solo puede quedar una pareja. No se puede ir nadie en este partido porque está lo mejor por venir. Hasta ahora, vamos. Señoras y señores, si nosotros estamos en este estado, ¿sabes? Ellos y señores están pegados en la red procura y no ir al choque. No hay espacio. No hay espacio. Ellos hacen lo que son millones. ¿Cierto? Como que ellos no sienten nuestra presión y nuestra calma. No se ha cambiado la visita. ¿Quieres? Cuando el tiempo se detiene, no hay tiempo que perder. Un especialista cerca, una operación, una consulta online, una respuesta inmediata. Adeslas, lo importante es saber lo que es importante. No me metiste una bodega de revés que era para ser expresados y tú creas la bodega. ¿Me da igual? Me da igual. ¿Vale? Otra vez estamos. Una justificando el error de la otra. ¿Vale? Eso no interesa. ¿Ok? Obviamente hay un estado de ansiedad y de desesperación. Y al final, ellas nos ven así y se suelta. No sé, pero ayer estamos en un estado. No sé a quién espero. ¿A quién espero aquí en la pista para que yo acompañe? No hay soluciones. ¿Eh? Ya sé que no está bien. ¿Cuál es la solución de él? Que le he dicho 400 veces. Pues calma. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y la táctica? No estoy diciendo que lo estoy haciendo fatal, ¿sabes? ¿Te quedas entonces? ¿Te quedas ahí tú? ¡No! ¡No! ¡Ya está! Sí. Ganar también los dos puntos de oro que tuvieron que gestionar con el saque de Martita. Dieron pocas posibilidades. Están jugando mejor en cuanto tiran el globo y suben a bloquear los envíos de Paty y de Eli. Sí. Entonces ahí está más fácil. Vamos a ver si no, Nacho, por el mismo camino en este tercer set. Sí. Además, bueno, arranca el tercer set. Merecido, yo creo, que ese partido se merecía un tercero porque en el primero Paty y Eli quizás fueron un poquito más decisivas, un poquito más intensas en los momentos importantes. Y en este segundo, sin embargo, la intensidad de Martita y Bea han podido con Paty y con Eli. Así que lo más justo es lo que estamos viendo ahora mismo. Un tercero. Sobre todo porque a Bea le da mucha tranquilidad el tener al lado una jugadora como Martita. Claro. Que es un... Siempre digo lo mismo, ¿no? Es como un pistón. Va permanentemente, taca, 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 taca. Manteniendo el volumen de juego, el nivel de juego muy alto y un ritmo que a Bea le gusta mucho y le favorece para entrar en zona de definición y sacar ventaja. Son jugadores que dan la vida, ¿verdad, Seba? Sí. En todos los deportes, ¿no? Ya no solo en el pádel, pero en todos los deportes de equipo. Tener un jugador que en los momentos importantes no falle, que tenga mucha intensidad, que esté centrado, que te ayude, que sobre todo que al talentoso le permita poder errar, es algo que es un comodín que es la auténtica salud. Claro, te da tranquilidad. Fijate hasta dónde está yendo Martita para bolear de revés. Creo que puede llegar a cubrir pista y alcanzar. ¿Qué se dijo en los bancos, Nacho? ¿Algo especial en este cambio de lado, en este comienzo de tercer set? Bueno, estuve cerca del banquillo de Carlos Pochoni y les venía a decir que hay que pensar que Patrielli son muy buenas defensoras, que también atacan muy bien, pero que si se están defendiendo, no les van a hacer daño. Por lo tanto, que ellas sean las que tomen el partido, las que lleven el control y que la red sea más tiempo de Martita y de Bea que de Patrielli. Atención, que eso está a 30 iguales. Que la iniciativa pase por ellas, más que nada, ¿no? Correcto. Por tomar el… Sí, porque defendiendo son muy buenas y muy espectaculares, pero así no te va a dar un partido. Estoy nervioso, Nerone. No lo dudo. ¿Por qué? Viene un final de partido. Sí, sí. 40-30. Tenías que haber traído un poquito de tila. Sí, el mate me revoluciona. Pero, escúchame, necesitan ahora Patrielli un cambio para poder adaptarse a lo que están proponiendo Martita y Bea, que es un ritmo más rápido y más agresivo. Ahí está Bea González. Bea Matrelli. Llega Marta Ortega. Esa bola va a pasar con todo bien y Bea González a descoser esa pelota. Se lleva el juego inaugural de este tercero y definitivo set. ¿En qué tiempo de partido estamos, Nacho Valencia? Una hora y 40 minutos. Con mucha intensidad. También esto se va a dejar notar, obviamente. Vamos a ver cómo están los depósitos de combustible. Sí. Tienen más horas de tiempo en el torneo, con una ronda más por no ser cabeza de serie. Son parejeros número 5, Patrielli, que es Marta Ortega y que Bea González. Y ambos duetos han sufrido y han tenido que trabajar mucho para llegar a esta gran final. Así que vamos a ver también el físico cómo responde. Primer servicio desde el tercer set para Pati Llaguno. La murciana al saque. Sostuvieron Bea y Marta el saque con tranquilidad y haciendo lo que venían haciendo. Imponiendo un volumen de juego muy alto. Un ritmo de juego muy alto, no volumen. ¡Qué buena bola de Bea González! Para desbordar por ese paralelo. ¡Qué volea! Se ha sacado Bea González. No me pudo hacer Eli Matrein. Claro, pero lo puede hacer porque el envío de Martita Ortega de salida de pared es muy fuerte. Entonces provoca que el bloqueo de Eli salga para arriba. ¡Adi Llaguno! ¡Eli! Madre mía, Bea González lo que ha defendido. ¡Eli Matrein! Ahí viene Bea, que se viene arriba. Sí, se está haciendo muy grande. ¡Adi Llaguno! ¡Uf! La que ha metido Patti. Eli. Se queda esa bola de Eli Matrein en la red. Atención, porque esto es 0-30. Se está haciendo muy grande Bea en la red. Está mostrando poco hueco y el hueco que muestra enseguida lo cubre, lo tapa. Está con mucha más percepción que en el primer set. Y más efectiva, evidentemente. Juega Patti Llaguno. Juega Patti Llaguno. Problemas en el amanecer de este tercer set. Con las jugadoras que dirigen Necky Berbic. ¡Bien! Patti Llaguno. ¡Qué bueno! ¡Patti Llaguno! ¡Qué bueno! No... No te voy a regalar nada. Eli Matrein. Ahí está Eli. Marta Ortega oxigena con ese globo. Aparece Patti Llaguno. Ortega la bajada de pared con el revés. Firme. Patti Llaguno la respuesta. Ahí viene Eli Matrein. ¡Bien! Hasta el rincón. Vaya. Globo ha sacado Eli Matrein. Tiene que replicar con otro. No le queda otra. A Bea González. Eli. ¡Bien! Y esta se le va a marchar a Eli Matrein. Quiso envolverla demasiado. No sé si llegaste a escuchar, Lalo, que se puso la cinta de capitán a Martita Ortega. Venía el globo muy alto y cuando Bea había decidido por jugar una bandeja le dijo déjala pasar. Y reinició el punto otra vez. La dejó botar. Jugó con la pared. Y le puso algo más de pausa. Tres opciones de break. Sí. Para Ortega y González. Ahí está Marta Ortega. Buen resto de Marta Ortega. Se cruza Bea González. El gol nada está solo. González sobre el rincón que defiende. Pati Yaguno. Ancelera Marta Ortega. Vuelve a meterle mucha pimienta a esa bandeja con todo Bea. ¡Bien! El punto y quebrar otra vez. La perla del palo lo vuelve a hacer. Bueno, Marta. Ortega. Y que bien Marta eh. Porque además está definiendo el 80 o 90 por ciento de los puntos Bea González. Pero eso no le importa a Marta Ortega. No. Todo lo contrario. Siempre te digo lo mismo. Cuando pagan los premios de la final Nacho paga el 50% para cada uno No tienen en cuenta Quien ganó más puntos y quien ganó menos Y los puntos del ranking también Para no hacerlo tan Para no monetizarlo tanto Marta Ortega Ahí está Elia Mati ahí Marta Ortega que se cruza Mati ya uno Bea González Quieren consolidar ese break Que ahora mismo es oro en paño Que bien Pati yaguno Se la quita de encima como puede Bea González Están agarradísimas El globo Que ha de ser replicado con otro de Pati yaguno Marta Ortega por el paralelo Ahí viene Bea Como acelera esa bandeja Bea González Con algo de fortuna Esa bola toca la reja se envenena Y sorprende a Pati yaguno Esta también vale 15-0 Me sonríe la suerte ahora además Sí, pero los esfuerzos que tiene que hacer Pati ahora en defensa Ya son bastante más grandes Porque la pelota está viniendo muy fuerte de parte de Bea Siempre Pati yaguno Sí, Bea González No está haciendo bandeja Bea González Está haciendo víbora Sí, les está costando mucho a Pati y a Eli Sacarle velocidad al juego Que es una de las cosas que más les conviene Si siguen Martita y Bea Con este ritmo de bola Y con tan pocos errores como están jugando Son serias candidatas a llevarse el título Ahí está Marta Ortega Elia Matrein Ortega repite sobre la esquina Que defiende Elia Matrein La riojana que sale por globo Aparece Bea González La estrella en la red Beatriz González Quince iguales Si alguien piensa Que Elia Matrein Y Pati yaguno Van a entregar la cuchara En el segundo juego Del tercer set Con lo que les ha costado llegar hasta aquí Es que no conoce Ni por asomo La capacidad de resiliencia Y el espíritu de combate Que tienen Las hormigas coloradas Por ejemplo Para muestra este botón Elia Matrein Al hueco Qué bien Elia 15-30 Sirve Bea González Qué bien Qué bien Pati yaguno Va a llegar Elia Matrein Lo que ha sacado de contrapare Bea González Bloquea Elia Marta Ortega Elia Marta Ortega Que tiene que salir con globo Elia que acelera Marta Ortega En el contra Olpe Sensacional Pero es que Por esa igualidad Marta Ortega Tiene tiempo De ver por dónde va la bola Colocarse En posición Sí Devolverla Sí pero cuidado Que ese envío de Eli Se podría haber ensuciado Mucho más en la malla Tuvo un poquito de suerte También que le salió Franca Porque A veces Parece que no Pero la malla Te dejó una mala pasada Y Te la terminas llevando a casa 30 iguales Todavía está abierta la pelea Por este tercer juego Del tercer set Alerta amarilla Como te digo siempre Cuando hay un 30 iguales Correcto Elia Matrein De Marta Ortega Bea González Y que con ese globo Bea González Aparece Marta Ortega Patilla 1 Amatrein Otra vez Bea González Eli A ese rincón Aparece Bea Eli La cambia la resca Muy atenta Marta Ortega No se dejan sorprender Como aguantó Elia Matrein Pero no puede controlar Esa devolución Ese bloqueo Se marcha al cristal 40 a 30 No le está pudiendo Poner Eli Más velocidad A esa bandeja Entonces Están jugando Están jugando Más cómodas En defensa Martita y Bea Enseguida Empiezan Como por el globo A Eli Y se acomodan Algo mejor Está tocando Menos pelota Pati En este momento Del partido Marta Ortega Bea González Aparece Marta Ortega Esa pelota Marta Ortega Pati Yaguno Marta Ortega Aguanta bien Elia Matrein Es Yaguno La que cuelga Ese globo Para que haga esto Bea González Que viene un misil Bea González Lo vuelve a ganar En el misil 3-0 Han entrado En modo rodillo El último set Marta Ortega Y Bea González Quieren ser campeones En Madrid Conseguirán Pati Y Eli Hacerlas descarrilar Enseguida Se lo contamos Aquí En el vuelve a Madrid Open ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, por favor Víde por favor De físico Por favor Capo físico Por favor ¿Quieres saber una solución? ¿Quieres saber? De la data así Así de cara De verdad Sí Escúchame Es que tienes mucho Para de ir a tu puta bola Y esa parte De la mano 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 De la mano De la mano De la mano ¿Vale? De la mano Es que los papales ositores de la comida Nueva Haces el poco ¿Quan decir Sí - Alen Sí Fálico De las manos ¡No te van a muñecer! De la mano Y esa parte ¿Quieres saber rescuar ות Quantum ¡Tú eres la puta madre! ¡Déjame, te he dicho nada! ¡Vale! Pues que ellos no tienen que hacerse callar, bajar las orejas y obedecerlos. Pues eso es lo que tienen que decir nada. ¡No! ¿Entiendes? ¡No, por esto! Ahí, Fisio en pista, ¿para quién, Nacho Valencia? Pues ahora mismo vemos a Blanca Bernal que está tratando a Patilla 1 y parece en la zona del glúteo, la zona de la cadera. Exactamente, no sabemos muy bien. ¿Neki Berbi? Sí, Neki... Le está contando como... Le está dando la brasa. Como el catch, ¿viste? Sí, sí, sí. Como los árbitros de catch. Cuando se detienen al suelo, te dicen uno, dos, tres, la cuenta. Sí, parece que le está haciendo a Blanca Bernal una llave y lo que está haciendo es tratar... Yo creo que es esa zona lumbar, ¿eh? ¿Te parece? Sí, puede ser la zona de la cadera, la zona lumbar. Y bueno, en posición de grulla o a saber de qué, está Neki Berbi, mientras que Pati sufre contándole lo que tiene que hacer para remontar a ese 3-0. Hay tres minutos. Neki no ha querido perder la oportunidad. Esto se puede hacer, los entrenadores y entrenadoras lo pueden hacer en los tiempos de fisioterapia. Recuerden que pueden entrenar hasta tres veces en los campos, una vez se solicita el fisio a pista por parte de una de las jugadoras. Ahí ven a Marta Ortega y a González. Lo que es curiosa es la imagen, ¿no? De cómo, de la posición que adopta Neki para hablarle en este momento a Pati. Pero bueno, no tiene... Escucha, mientras le pueda sacar provecho y encima si le llega a dar resultado, te digo que si hay que tirarse al suelo para hablar de tu jugador, también te tiras. Pues sabes que esto me lo ha explicado Neki Berbi, ¿por qué lo hace? A ver, ¿por qué? Porque ella necesita, para trasladar el mensaje, tener contacto eye to eye. A la cara. Entonces, claro, obviamente como está a ras de suelo Pati Yaguno... Se tira ras de suelo. Se tira ras de suelo, no tiene ningún problema Neki Berbi. No queda otra. Ponerse ahí para que el mensaje llegue claro y conciso a su jugadora. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con Blanca Bernal para que nos confirme qué es lo que tiene Pati Yaguno y esperemos que no la condicione para lo que queda de partido. Entra Napita a calentar con una bola que ya lleva varios juegos y que ha sido descartada, obviamente. Bea González y Marta Ortega para no perder esa temperatura, ese toque. No, aparte que el nivel que impusieron Bea y Martita desde el segundo sede es un ritmo muy alto. Un ritmo que es difícil de sobrellevar durante muchísimo tiempo. Y ya que están en ese estado de gracia, lo que no quieren es perderlo. Seba, mira el dato. Desde que acabó el primer set, 7-5 ganaron Pati Yaguno y el parcial es 9-1 para Marta Ortega y Bea González. Y Lalo, ya estoy aquí con Blanca Bernal. Vamos a preguntar antes de que se reanude el partido. ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estamos? Hola Nacho, ¿qué tal? Bueno, hemos visto que estabas tratando a Pati Yaguno en la lumbar, en la cara de la cadera. Sí, tiene muchas veces molestias en esta cadera izquierda y el partido ya se está alargando, así que es normal que la note un poquito cargada. Y estábamos comentando la jugada porque tú estabas tratando a Pati Yaguno y estaba Neki Berbic dándole la explicación, dándole, alentándole un poco a Pati Yaguno para empezar a montar esta cadera. A ti eso no te importa. No, 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 yo estoy ahí de espectador pasivo completamente. Luego me cuentas que lo has dicho. Vale. Bien Eli Amate ahí, Marta Ortega que llega por esa pelota y Eli que no perdona. Pero fíjate cuántas veces hay que ganarle el punto a Marta Ortega. Sí, sí, seguro, seguro. Saca una contra revés bajita. La había agarrado bien a contrapierna. Estuvo atenta Eli que sigue la jugada y termina definiendo con la volea derecha. A ver si el parón les hizo bien a Pati y Eli. No me sirve Eli Amate ahí. El globo de Marta Ortega. Pati Yaguno. Globo de Yaguno. Ortega. Qué bonito, qué bajada de pared deliciosa de Pati Yaguno. Y desde el parón son tres puntos seguidos. Tan estético el movimiento. Mira Seba, mira. Fíjate que la deja pasar mucho. Para hacer una figurita. Mira, mira, mira. Precioso. La deja pasar por delante del cuerpo y termina tocando la pelota por el costado para lograr el mayor ángulo posible. Eli Amate ahí. Llegó Marta Ortega pero tocó la red. Tres uno, bueno pues esto es una buena salida después del parón. Por lo pronto el parón les hizo bien. Correcto. Al servicio Marta Ortega para tratar de conservar esa renta de un quiebre que ahora mismo media entre ambos duetos. Ortega al servicio. Y por eso Ortega y González ayudan a calentar porque saben que la veteranía es su grado. Y que es verdad que Pati sufre mucho de ese tipo de, bueno, de la cadera y tal. Porque es una jugadora que no para de correr, que no para de defender bolas imposibles. Pero también sabe que a lo mejor a una jugadora más joven se le ocurre pedir fisio con esa violencia a Seba. Puede ser. Sin embargo, jugadores como Matías Díaz, jugadores como Ceballerone, jugadores que tenéis muchas horas de vuelo, Pati de Aguno, etc. Sabéis que ese momento va a venir bien tanto físicamente como mentalmente. Es una herramienta que está a disposición del profesional y es como profesional no solamente lícito, sino casi yo diría que obligatorio aprovechar todo el marco legal de juego que te permita arrimar el ajo a tu sardina. Tal cual. Yo en algunos casos se va a pedir fisio, médico, cirujano plástico. No me animé a obstetra todavía porque no me creen, pero bueno. Ya te imagino ahí. ¿Me pueden poner votos? ¡Venga! ¡Voy! ¡Vale! 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 No llega a Pati y a uno. ¡30-0! ¡Qué bien! ¡Qué bien Bea! Porque la lleva para el medio a Pati. Después le juega sobre el ángulo y después le termina definiendo con potencia. Está jugando un partido en estos momentos muy completo Bea. Sí. Además, para hacer su primera final de un torneo Open o Master, pues oye, ni está mal, ¿no? Pues Amart Ortega. No, no, no. Lo estábamos hablando antes Y se le ve en su forma de ser Es una chica con mucho escalo Y se va Y a lo mejor es capaz de decirte que tal se evita Es verdad Siempre educadísima Pero sin ningún complejo Efectivamente Viene con todo Bia González Va a quedar vendida Viene Paty Yaguno Y ahora sí la saca por cuatro Patricia Yaguno Qué bien Pero esta sí es del club de las de mejor pedir perdón A permiso Bea propone Y luego ya el juego va disponiendo Pero ella propone Y en ese confinamiento Ya hace unos meses por suerte Bea González estaba estudiando la carrera Ciencia de Actividad Física del Deporte Lo que antiguamente era INEP Bueno, hay cuatro licenciadas Una en proyecto y otras tres licenciadas universitarias Y alguna doblando grados en psicología Como es el caso de Elia Matreín Sí señor Y además Nos contó Bea en una entrevista Que estaba aprovechando para aprender a cocinar Hacer nuevos platos Que le habían regalado un cajón flamenco Que también estaba recibiendo clases de cajón flamenco Y de guitarra española Y te voy a decir yo otra Y ha estado jugando al golf Por primera vez hace cuatro semanas De momento según sus propias palabras No, 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 que va muy mal Dale dos días más Se queda en la red Esa bola de Marta Ortega Atención Seba porque son dos opciones de break Para igualar Tú fíjate lo que son las sensaciones Sensación de dominio que estaban dando Marta Ortega y Bea González Y esto se puede evaporar si consiguen aprovechar una de estas dos opciones Pati Yaguno y Elia Matreín Ahí está el juego de Elia de Pati Yaguno Amatreín Uh, entra Esa bola entra La saca del rincón Bea González Yaguno Eli La vuelve a colocar al medio Pati Yaguno Marta Ortega Las cuatro conservando muchísimo la pelota Viene Elia Matreín Orienta sobre el costado que defiende Marta Ortega De nuevo al medio Eli Uff, cuánto vale este punto Qué bien Marta Qué bien Marta Ortega Eli De nuevo Elia Matreín por el paralelo Eli la busca en la reca De ahí la saca bien Marta Ortega La volcadita con el revés de Marta Ortega Elia Matreín que acelera Elia Matreín que acelera Va a llegar Bea González Eli Madre mía Va a ir Pati Viene con todo Pati No La finta No se la compra Bea González De nuevo Pati Yaguno Otro punto kilométrico este que estamos viendo Y vale su peso en oro La busca la reja Otra vez Elia Matreín Sufriendo las cuatro Peleando las cuatro Ahí está Marta Ortega Está un poco más parada Eli ahora Yaguno Qué bien Martita Qué bien Martita Cómo ha bloqueado esa bola A ver la salida de pared de Marta Ortega Va a llegar Eli Matreín Eli Con las fuerzas al límite De las cuatro Se queda en la red Exacto Elia Matreín Mira, 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 mira Para mí se paró Eli En el medio del punto No sé si por Evidentemente por la exigencia del punto Pero espero que haya sido solo eso Y no alguna dolencia física No, no, no Porque la veía que iba como Bueno, es que es humana Es el aire Sí, no, no Bueno Ojalá sea el aire nada más Evidentemente Es humana Sí, mejor Punto de oro Sí Dos horas de partido Ahí está Pati Yaguno Marta Ortega Yaguno Otra vez Marta Ortega Se cruza Pati Yaguno Se le marcha Pati Yaguno Esa pelota al vidrio de fondo Señoras y señores Está 4-1 arriba Conservan el break Ortega y González Vamos a ver hasta dónde Alcanzan las fuerzas De las cuatro protagonistas Porque todas quieren el título de este Vuelve a Madrid Open No, no, no Sí para de buscar esta bola tira la bola pon en una pieza para de buscar para que vaya a la salsa la voz es que te pierde la chica y la última cosa de hoy es que vaya a que para de buscar nada más, no busques deja que ocurra por el amor de Dios escúchame es seguir un poquito más y damos la vuelta, ella tiene que conseguir es verdad, podía haber llegado a ver algo bien complicado para de buscar entonces hazlo si te lo dice la bolita, ¿cómo no te lo va a decir? no os dais cuenta que me estoy muriendo me da igual, yo también me estoy muriendo aquí no estamos muriendo todos, ya sabes han sufrido Bea González y Marta Ortega para conservar ese break de renta pero ahí lo tienen, están 4-1 esa es la comparativa en ese tercer set de ambos duetos empatando errores no forzados superando en Winners, Marta Ortega y Bea González en 2 a sus rivales y en 2 también en los remates, ganadores 4 de 5 por 2 de 4 y Lalo, la cosa muy muy tensa en el baquillo de Pati Eli y Neki Berbic Neki le reforzaba a Elia Matriain que deje de buscar golpes imposibles que se quedan en la malla que es el momento de aprovechar las bolas que tienen y que no les está gustando mucho no le está gustando a Neki mucho las decisiones que están tomando Pati Eli en ese último tramo del partido aquí está Bea González como yo, viéndolo desde fuera evidentemente y sin tener los conocimientos que puede tener alguien como Seba Nerone o Neki Berbic por supuesto, da la sensación que son Martita y Bea los que están haciendo imposible la reacción de Pati Eli porque están jugando a una intensidad y defendiendo unas bolas y atacando unas bolas que prácticamente están llevando al resultado solo Sí, y son las que le abrieron la puerta también cuando hicieron un par de errores no forzados de manera consecutiva evidentemente si pueden imponer el ritmo Bea y este ritmo Bea y Martita son claras favoritas a llevarse el título pero no obstante, el trabajo de Pati Eli constante es el que las hace tener alguna que otra posibilidad para seguir en la pelea Alguno puede pensar Bueno, qué exigencia, ¿no? de Neki Berbic la que te exige un título Y sí Claro Tú quieres ganar un título Pues ese es el nivel Tampoco vas a estar en el banco para dorarle la píldora a los jugadores y decirle Qué bien que lo hiciste Qué bien que lo hiciste No, eso mismo le dijo Carlos Pochoni a Martita Claro Martita, no debes las bolas que no te tocan Exactamente no con estas palabras pero tu estilo es distinto Vamos a jugar el partido Vamos a ganar Vamos a mostrar la intensidad Si tú pones la intensidad que tienes habitualmente Sí Vamos a dar la vuelta Entonces es buscar lo mejor de tu jugador para ganar el partido no para quedar bien Cuando Marta gestiona bien la intensidad y el ritmo aparecen pelotas en las que Bea se puede cruzar y terminar definiendo Lo que pasa que para que suceda eso Marta está casi obligada a jugar a un nivel muy alto con mucha intensidad y con pocos errores Lo veo muy exigida físicamente a Elia Matrein Es normal y vienen de... Muy exigida físicamente a Elia Matrein Cuidado con este punto Y además con segundo saque de Patilla 1 Sí, cuidado con esto porque... Pero acaba de cometer un error Elia Matrein que es más producto yo creo que de la falta de oxígeno que de la dificultad del... que el golpe proponía Sí Ahí está Patilla 1 El globo de Marta Ortega Elia Matrein por el centro Ortega por el paralelo Muy atenta Patilla 1 para cerrar esa puerta Eli A ver la salida de pared de Elia Matrein Lo hace por globo Buenísimo Sobre el hombro izquierdo de Bea González que lo desincrusta de la pared Marta Ortega Aquí tranquila está Marta Ortega Vale, pero va con mucho ritmo Fíjate que... las piernas no le paran Se me ha roto a sudar Marta Ortega Ahí está Elia Matrein Si Diego Pablo tiene donde está viendo este partido la ficha él Yo no creo que quiera fichar Marta Ortega Es otra cosa Vale Ortega Uff No por nada, sino porque tiene el fadel y la medicina tiene bastante ¿Y el Real Madrid? Sí, por supuesto Y luego eso también Claro No pasa nada Pero que luego se ofende la gente ¿No? No, cada una tiene... El Atlético de Madrid es muy grande Correcto Doble break point, che Dos bolas de break Sí Doble break point Son dos bolas casi para dictar sentencia en el partido, Seba, eh Que es a lo que obligó Marta en este juego Fue y vino, fue y vino hasta que forzó un poco La máquina patria ¿Cómo es la telenovela? La dueña ¿Dónde viste el vino, Seba? Por cierto, hoy nos puede acompañar el presidente de Golpa del Tour, Ramón Ajenjo al cual le mandamos nuestro más efectuoso saludo y nuestro abrazo, Lalo Sí Seguro que lo está viendo, eh Seguroísimo Así se repara ahí Bea González Elia Matrein Se queda la bola de Elia Matrein Se queda la bola de Elia Matrein Señoras y señores Para hacer historia Para convertir a Bea González en la jugadora más joven del circuito profesional en toda la historia en ganar un Open y para convertir a Marta Ortega en la primera jugadora por precocidad en la más joven en conquistar un título de Open o Master con tres compañeras distintas La están exigiendo mucho a Patti Perdón, a Eli La están buscando casi desde el comienzo del primer set fueron a cargarle el volumen Eli está pagando los tratamientos que ha recibido durante todo el partido Le están cargando mucho el volumen de juego Fíjate que poco la nombramos a Patti durante el último transcurso del segundo set y casi desde este tercer set Cada vez que tuvo que tocar la pelota la tocó de forma exigida Eli Se marcha el globo de Elia Matrein 15-0 Están sacando para ganar el partido Y creció mucho, mucho, mucho la figura de Bea a raíz del ritmo alto que pudo imponer Martita Ortega Ahí viene Bea González De nuevo Bea Fíjense con qué brío está cometiendo cada punto Bea González Con los pies en la línea tira una pinta Va a llegar Elia Matrein Marta Ortega Apelera Marta Ortega Esa bola pasa pidiendo permiso, pero pasa Madre mía Bea González Lo que ha defendido por el paralelo Lo tapa Eli Todo el caudal de juego volcado sobre Elia Matrein Un buen cambio de Marta Ortega para oxigenar la jugada Uff, qué víbora Bea González Víboros desde la esquina Viene Bea de nuevo A meterle veneno a esa pelota Señoras y señores Parece Seba Nerone esa muchacha Es una cobra de anteojos eso Una cascabel Apenas hace unos meses que esta chica tiene edad Para conducir un vehículo a motor con carneté Pero hace bastante tiempo que es capaz de conducir un equipo a la victoria Y hoy lo está haciendo junto a su compañera Marta Ortega Encantadora de serpientes Pero esa, como dice Palencia, muy Nerone Sí, sí, sí Hombre, no lo digo yo, lo dice Sánchez Gutiérrez Que es la mejor víbora que él ha visto ha sido la de Seba Evidentemente, pues ahora hay jugadores más jóvenes Que a lo mejor tienen más efectividad en la... Señoras y señores, son... En la víbora Cuatro bolas de partido, la sacó por cuatro Marta Ortega Descomunal Marta Ortega De revés, a lo Lebrón, a lo uno Mira, 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 qué taponazo, Seba Qué bien, mira, mira, aquí Qué firmeza en la mano, muy bien A lo Lebrón, a lo... Cuatro bolas de partido, sirve Bea González para entrar en los libros de historia Para destrozar otro récord de precocidad Se marcha el juego Muy bien Y partido Para Marta Ortega y Bea González Que ganan 5-7, 6-1 6-1 Y conquistan su primer título que lo maneja Hay que aplaudir a las flamantes campeonas Pero una vez más Quitarse el sombrero Con estas dos luchadoras Que se llaman Pati Yaguno y El Ema Traín A las que no se puede poner un pero Lo han dado absolutamente todo Pero el título se lo llevan Ortega y González No pudieron Pati y Eli Seguirle el ritmo que impusieron tanto Marta como Bea en el segundo y tercer set Fueron claras dominadoras del encuentro A partir de... De haber caído en el primer set Y para mí, muy justas ganadoras Ahí está Esa última acción Del 5-7 Prácticamente Ha sido un monólogo de Marta Ortega y Bea González con algún En el 5-7, en el cierre del primer set Bea y Martita cometen 3 errores no forzados en ese juego A partir de ahí, se les olvidó el tirarla fuera y jugaron con muchísimos aciertos Ahí tienen los números del partido que ha dado Repito, al término del primer set un giro comernicano Sí, porque la mayoría de los errores no forzados Tanto Bea como Marta los acumularon en el primer set Hicieron una cantidad muy alta Y a partir de ahí, empezaron a acumular más aciertos que errores Que fue lo que las hace irse en el marcador Pausa y volvemos para escuchar a las flamantes ganadoras de este Vuelve a Madrid Open Hasta ahora collections... La Baja Arriba En el tercerμο le darán Las Edência En su themen En Astro Y Intanto En A ¡Suscríbete al canal! Con dos mujeres que acostumbran a devorar récords de precocidad. Marta Ortega lo ha perdido el suyo como ganadora junto a Ariana Sánchez, más joven de la historia de un Open en el circuito World Padel Tour, pero seguro que lo hace encantada porque se lo deja en manos de una mujer que, digo, tiene 18 años, Beatriz González. Este es su primer gran título y vamos a hablar mucho, mucho, mucho de ella en los años y temporadas venideras. Adelante, Nacho. Estamos con las campeonas de este Vuelve a Madrid Open, tercer torneo del año y tercera pareja distinta en conseguir un título World Padel Tour en categoría femenina. Así está de igualado todo. Enhorabuena, Marta Ortega. Enhorabuena, Bea González. Vamos a empezar por la veterana de la pareja dentro de lo joven que sois, Marta Ortega. Enhorabuena. Vuelves a la senda del título. Lo estabais peleando, lo queríais conseguir. No conseguisteis un buen resultado en el anterior torneo, pero en ningún momento he bajado los brazos y mira, ha llegado el premio y además haciendo un torneo que roza la perfección. Bueno, sí, tienes toda la razón. No hemos bajado los brazos. Sabíamos que, como dijo Patti, cada partido es un mundo. Veníamos con muchas ganas desde el primer torneo y nos quedamos con muchas ganas, con muchas más desde lo que pasó. Y ya, si me lo permites, yo quiero hacer una dedicación especial por supuesto a Volpa del Tour, por hacer todo esto posible, porque creo que tiene mucho mérito apoyar que aquel deporte siga a pesar de todo lo que está pasando. Y por otro lado, me apetece muchísimo, además de mi equipo, como dije ayer, a mi familia, porque ellos sabéis que siempre vienen y hoy estarán desde casa súper nerviosos. Los tíos me imagino que también, pero los míos se estarán comiendo las uñas. Así que, mamá, papá, mi abuelo, clausete, todos, un beso enorme, porque esto va para vosotros. Muchas gracias y enhorabuena, Marta. Hemos cogido a tu padre entrando, pero le hemos dejado ahí, no podía pasar, nada de broma. Ojalá. Enhorabuena, Bea González. Bueno, Bea, le has quitado un título a Marta Ortega, porque te conviertes en la jugadora más joven de la historia en conseguir un título World Padel Tour. Ese título o ese reconocimiento lo tenía Marta Ortega y ahora lo tienes tú. Primera final de tu vida, 18 años y, bueno, lo que acabas de demostrar. Poco más que decir. Sí, yo, como tú dices, quiero darle la honor a buena Marta porque, bueno, eso ni lo había pensado. Esto es trabajo de equipo, trabajo de día a día. Quiero también agradecer a la chica, a Pati Adeli, que saben lo mucho que las quiero y que para mí jugar mi primera final contra ellas era una suerte y un privilegio. Y un aplauso para ellas. Y, bueno, y por último a mi familia, que lo estará pasando muy mal desde la distancia, desde Málaga, que lo he hecho muchísimo de menos y que prontito voy para allá, lo prometo. Y un besito muy fuerte. Y Charlie, te queremos mucho. Charlie, te queremos. Bueno, pues estas dos niñas o estas dos mujeres que ya son campeonas en el Vuelva Madrid Open que se unen a la pelea por el número uno del mundo y que lucharán en el siguiente torneo por seguir demostrando lo que son. Dos cracks. La loca. Adiós.